¡Gente! Bienvenidos de Mage Seeker a League of Legends Story. Es un roguelite. En las etiquetas de Steam pone roguelite, pero no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que no. Es una acción hack en slash. Aventura, pa'lante, ¿sabes? Partida nueva. Rebelde. Para los jugadores que quieran centrarse en la historia. Para los jugadores que quieran equilibrio entre historia y combate. Para los que buscan un desafío. Nos pasamos el soldiers en difícil. Esto no será tanto, ¿no? Dificulta del juego, matar reyes. ¿Vale? Multi año enemigo, multi de vía enemiga. Uf, es que los enemigos sean esponjas. Espero que no, ¿eh? A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Tenéis hype, gente? Yo sí, ¿eh? Voy a jugar, ¿do? Y luego vendrá el de Nunu, ¿eh? Aquí, la magia es tan natural como el suelo que pisamos. Pero los magos no son libres. Y el de Eko, ¿verdad? El de Eko. En el reino de Demacia, los cazadores de magos buscan a aquellos con habilidades mágicas y los encierra. Vale. Lo que nos han contado en el vídeo. Silas de Dregborn. Dregborn. Reclutado de niño por los cazadores de magos. Nació con el poder de percibir magia. Vio la verdad. La magia está en todas partes. Un día, Silas se compadeció de una maga capturada. En ese momento, descubrió su poder para canalizar magia. Pero era demasiado para que un niño lo controlase. Lo encerraron durante 15 años. Le robó la magia a su única amiga, Lox Cronar. Traicionándola para liberarse de sus grilletes. Es un hijo de puta, realmente, el tío. La única amiga que tiene. La única persona que ha sido buena con él. La huida de Silas prendió una chispa. ¿Usará su poder para una venganza ruin? Gente, estamos jugando con un villano, realmente. Este tío no es un héroe. Este tío es un villano. Bueno, depende cómo lo mires, ¿no? Depende cómo lo mires. Porque a él lo han encarcelado porque son unos cagones los de Demacia. Son unos cagaos. Es un 50-50 total, sí. O sea, a él lo han hecho pagar un delito que no ha cometido. O sea, va contra su naturaleza, ¿sabes? Pero la única persona que ha sido buena con él, la ha traicionado. ¡Uh! El dulce olor de la revolución. Sangre, sudor y cadenas rotas. Por fin puedo liberarme de la peste de la cárcel. Se ve guapo, ¿eh? La magia que le robé a Lux está desvaneciendo. Tengo que encontrar más. Vale, espérate. Bajo un poquito el volumen. Está un poco alto. Voy a bajar dos toques, ¿vale? Vale. ¿Qué tal se ve? Vale, tenemos un dash. Combo, normal, un dash, ok. ¿Por qué no puedo ir, no? Vale. Demacia en cenizas. Bien. ¿Me pego con gente? No. Vale, espérate un momento. ¿Qué hay aquí? Nada. Aquí nada, vale. Probando botones, ¿vale? ¿No habrá secretos por el mapa o algo? Hoy los magos salimos de nuestras jaulas. Esto va... Es full Adel, ¿no? El desplazamiento y tal. ¡Eh! Lo que tanquean, tú. Venga, chuparla. ¿Qué ha absorbido? Dinerito, ¿no? Vale. Os recuerdo que este juego es de los creadores de Moonlighter. Seguramente hay algunas... ¿Cómo? A ver... O sea, ¿tenemos este combo? Y tenemos este. ¿Esa no es la Q? ¿Esa es la Q del Silas? Es la Q, ¿no? ¡Que no se vaya! Tendréis que matarme. O sea, pues... ¡Chupada! Bueno, tampoco tanquean tanto, ¿eh? ¿Dolleo? Ah, facilito. ¡Main Silas! Literalmente no he jugado a Silas nunca en mi vida, ¿eh? He jugado al LOL desde la puta beta y no he jugado a Silas en mi vida. ¡Uy! ¡Buen combo! Vale. ¿Y me dan vida? No. ¿Vale? ¡Qué bonita Demacia, eh! ¡Hostias! ¡Me he comido eso, tío! ¡Parad! 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 ¡Joder! Vale, durito, ¿eh? Su gloriosa ciudad está en ruinas. Merecen sangre y terror por lo que me hicieron. Espero que los demasiados no olviden nunca este día. A ver, relájate. Te acabo presionado 15 años. Tampoco es tanto, ¿sabes? No pasa nada. Eres un exagerado. ¿Eso qué es? Eso es un mago, ¿no? Curándola. Detallitos. ¿Quién será el primer boss, chicos? ¿Garen o Jarvan? Hostia, creo que es aquí, de hecho, eh. Garen, cabrón. ¡Sailas! Detente ahí mismo. ¿Quieres otra ronda, Garen? La última vez casi te mato. Me va a partir la boca, ¿no? La ciudad está en llamas. El rey está muerto. La gente quiere respuestas. Me encantaría haber matado al cerdo de tu rey, pero no es cosa mía. ¡Fue Katarina! Debe de haberlo hecho alguno de los otros magos a los que mataba de hambre en la cárcel. Hoy somos muchos en la ciudad. Lo de prender fuego en la ciudad. Sí, lo sé yo. Mi hermana Lux pensaba que era su amigo. ¡Lo traicionaste! Solo tomé para estar a su magia para escapar. Sabías que era maga, ¿no? Tampoco es que pueda ser sincera con su hermano mayor, Garen, ¿no? Encarceras a magos como ella. ¡No sabéis nada de Lux! ¡Guatón culiao! ¡Oh, esto va a ser épico, eh! ¡Eh, ya empieza ya! ¡Ya! ¡Socorro! ¡Speed to win! ¡Hermano! ¡Está rotísimo! ¡Loco, me está pegando una paliza! ¡Ah, no puedo ganarle! ¡Claro! ¡Logro desbloqueado por demasia! ¡Claro, no puedo ganarle, loco! ¡Te libraste de la muerte una vez! ¡Ahora, responde ante mi espada! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué roto! ¿Quién me ha salvado el culo? ¡The Mage Seeker! La digo, playing story. Tío, esto va a ser épico, eh. ¿Cuánto durará el juego? Yo no creo que dure mucho, eh. Yo no creo que dure mucho. ¿Y este quién es, tío? No sé. ¿Killan? Silas, tenemos que irnos. Toda la ciudad viene a por ti. ¿Quién es Killan? Sígueme. Conozco una salida. Mbappé. Por favor, que alguien maneja a secreto. Y al sarcasmo también. Eso es por dejarme encerrado 15 años. Me lo merezco. Lo siento. Fui mal maestro y sigo siendo cazador de magos. No tienes motivos para fiarte de mí. Ah, que es un cazador de magos. Conozco un modo de salir de la ciudad. Hay menos soldados. Vale. Pero si me la juegas, maestro. Te corto la cabeza. Si te traiciono, es toda tuya. Demasiado. Vale. Subiremos de nivel y tal. Ni idea, ¿no? ¿Qué es esto? Copiar habilidades. Coño. Las Silas pueden copiar habilidades mágicas de sus enemigos. A ver, pues te engancha un enemigo con tus cadenas para copiar su habilidad. Silas almacenará la habilidad en sus guanteletes hasta que la uses. Cada enemigo tiene un tiempo de recuperación de copia. Durante el tiempo limitado, Silas no puede copiar la habilidad del mismo enemigo dos veces. Ah, como en el juego, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ah. ¿Y cómo la uso? ¿Cuál es el botón? Aquí. Ahora. Fácil, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Puedo absorber varias? No. No. ¡Qué guapo! No es un robo si la devuelves. ¡Qué cachando eres! Puntos fuertes y débiles. Hay seis tipos distintos de magia elemental. Los enemigos mágicos reciben daño adicional del elemento contrario y reducido del suyo. Hostia, estos Pokémon. Hasta ahora has visto habilidades de fuego y de hielo. Estos dos son elementos contrarios. Vale. ¡Me equivoqué! Perdón, me equivoqué. Silas puede usar sus cadenas para acercarse a enemigos. A ver. Silas también puede atacar enemigos enganchándolos con las cadenas. Usa su ataque ligero. Usa el ataque pesado para infligir daño en una zona. Ok. Silas también puede usar sus cadenas para agarrarse. Ok. ¡Qué guapo, tío! Mola. Mola un montón. Han utilizado todo el kit del propio personaje, obviamente. ¡Susia, escoria, maga! ¡Aléjate de mí, mago! ¡Aléjate, monstruo! Le falta escupirme. Tristes casuales de magos. ¿No queréis ser libres? ¡Alzad contra Demacia y huid conmigo! ¡Nunca! ¡Sirvo al rey! Entonces puedes morir junto a nuestros opresores. ¡Socorro! ¡Te reviento! ¡Oh, Dios mío! Intento robar poderes, pero es difícil. ¡Ah! ¡Oye, ven aquí! Está guapísimo lo de engancharse a ellos, ¿eh? Gente, se siente muy bien el combate, ¿eh? ¿Y estos qué poder tienen? Son unos mierdas. No tienen nada. ¡Nada de locos! Y estoy jugando en difícil, ¿eh? Guardar. Hay que guardar manualmente. Progreso 0%. Gente, abajo o arriba. ¡Nuestra querida ciudad! ¡Reducida sin risas! Ese es el Kylan, ¿no? En Mbappé. Ya se me pegó la tontería. ¿Confías en mí, Isilas? Estoy intentando ayudarte a escapar. El camino tenía algo de vigilancia. No me has llevado de una tramba. ¿Por qué sigues huyendo para ellos, maestro? ¡Una de esta revolución! ¡Huye conmigo! Tengo otros alumnos. No puedo abandonar los comisiones contigo. Tienes que seguir avanzando. Hay un camino secreto por el túnel. Ocultaré tu rastro y nos veremos en el bosque. En el bosque, donde está Morgana. Así que ya está, Kylan. La libertad me espera. Mereces una segunda oportunidad. Tu crimen. Sé que fue un accidente. Solo eras un crío. Los cazadores de magos no tienen piedad, así que yo tampoco. Me vengaré de todos. Desde el calcerero más insignificante al mismísimo Eldrath Crowngord. Eldrath Crowngord. ¿Quién cojones es? El rey. El padre de Lux, ¿no? Si piensas matar al líder de los cazadores de magos, necesitarás aliados. Has inspirado una revuelta en la ciudad, pero el campo está a rebosar de magos rebeldes. Son solo bandas de forajidos. ¿Eh? Atragan a las patrullas de cazadores de magos y roban ovejas de los campos. La revolución es una causa mucho mayor que el vandalismo y la venganza es poco rentable. Bueno, piénsalo. Los nuevos amigos son una medicina poderosa para corazones heridos como los nuestros. Decides lo que decidas, celebraré tus victorias desde lo lejos. Fuiste un buen chico, Silas. Y te has convertido en un hombre con mejor moral que yo. Sé que puedes vencer. Gracias, Kylan. Me alegro de oírlo. Lindo. Guapo, ¿no? ¿Habrá caminos secretos y cosas secretas? ¿Es ese Silas? ¿El asesino fugado? ¿El asesino? Me llaman asesino. O sea, la gente piensa que yo maté a esa gente a propósito, ¿no? Atragan a los cazadores de magos. Es el mago que mató al rey. Yo no maté al rey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Creen que también he matado al rey? Interesante y útil. Sí, soy Silas, el de Drekborn. Hoy deje a la ciudad en llamas, pero mi misión no acaba ahí. El rey murió anoche, pero su hijo sigue con vida. O sea, Garen, ¿no? Y los cazadores de magos siguen recibiendo órdenes del mismo cerdo mimado que me metió en la cárcel. Lord Eldred. Tenemos que esparcir el fuego que comenzó en la capital a todas las ciudades y pueblos del reino. ¿Quién quiere luchar? No se encerrarán. Yo no sé luchar. Yo solo quiero la paz. Y sudan tres cojones de ti, ¿no? Un poquito de sopa, mi niño. Y un escudo me va a dar. Ah, no, va a luchar conmigo. Leilani. Esta es la próxima jugla de juego. Soy Leilani, revolucionaria y elaboradora de hechizos orgullosa. Cocinera de estofado amateur. ¿Lo decías en serio? ¿Quieres derrotar a la aristocracia y luchar por los magos? Intentaba envalentonarlos. Pero no parece que estos magos tengan ningún valor. Están nervios y cansados. Les llevaré un tiempo prepararse para luchar. ¿Qué va a sacar? Se me va perdiendo. Siempre. Pero todos conocen los rumores sobre ti. ¿Cómo conseguiste matar al rey? No lo hice. Cuando llegué al salón del trono ya estaba muerto. Pero Lord Eldred y el resto de sus perros cazadores de magos no se han librado de mi venganza todavía. ¿Con qué tipo de grupo luchas? ¿Están acampados cerca de aquí? ¿Grupo? Estoy solo. Bueno, lidero un grupo de rebeldes en el bosque. Magos fugados que quieren luchar. Si contásemos con un luchador hábil como tú en nuestras filas, podríamos provocar problemas de verdad a los cazadores de magos. Trasión ser cancelado. He comprobado lo que provoca seguir órdenes a ciegas. Creo que te darás cuenta pronto de que los rebeldes no es que sigan mucho las reglas. ¿Por qué no vienes a ver nuestra base? Te prometo que un cuenco estofado de zanahoria. Vale, me muero de hambre. Enseñame el ejército. ¿Por dónde? Logro. Adiós a las jaulas. Nah, facilito, tío. ¿Sabes qué me da miedo? Que el juego sea muy lineal. Eso me da miedo. Muy lineal, muy sobre raíles, tío. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Estas ruinas parecen viejas. Más que cualquier edificio demasiado que haya visto. Me sorprende que los cazadores de magos no hayan podido encontrar este lugar. Muy pocos suelen aventurarse a las profundidades del bosque. A los que lo hacen, los matamos. Por, no sé, me gustaría que fuese un poquito más abierto. ¿Sabes? No, no es malo. No es esencialmente malo. No quiero decir que ese lineal sea malo. Me gustaría que tuviese un poquito más de libertad. ¿Sabes? Para explorar, para cosas secundarias. Quizá algún bos oculto, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé todavía, ¿no? Hemos jugado 10 minutos. Tenemos guardias con vigilancia continua. Estamos a salvo aquí. Por ahora. La libertad no siempre es buena. Bueno, depende. Depende del juego. Depende cómo la hagas también. Actuar de doblar y de streamer. Que va. No tengo madera para eso. Un santuario de la dama del velo. ¿Sois seguidores suyos? Algunos sí. Juran que está por ahí. En alguna parte. Protegiendo a los débiles. ¿Y tú qué piensas? Es un pensamiento agradable. Pero no me lo acabo de creer. Aunque existiera, dudo que nos ayudase. A los dioses les dan igual las vidas de los humanos. Amén. Rise fake. A ver, ¿puedo hablar con la gente? No. Gente, está lindo el escenario, ¿no? Mira, hay un cofre ahí. ¿Cómo cojo eso? Vale, es por aquí parece, ¿no? Pero... A ver. ¿Es por aquí? Hay muchos caminos. Me estoy estresando. Quiero que sea lineal. A ver, a ver. A ver. Hace unos días entró a mi taberno una bandeja entera de quesos. Le dije, lo siento. Aquí solo entra bebida. No vas a sacarle ni una sonrisilla a mi marisco. ¿Por qué? Porque es así de... Porque es así de... Maris... Arisco... ¿Qué? Era un chiste. Lo he leído mal. No vas a sacar la sonrisilla a mi marisco. Porque es M. Arisco. ¿Secreto? ¿Eso lo has escrito tú? ¿Estás por ahí? La estatua de Galio es un símbolo que encaja con nuestra nación. No hay tío más duro. Con la traducción se pierde el chiste, ¿no? Es que lo de la M. Arisco. Me dejó un poco rayado. ¿Sabes? Cuando le pregunté de dónde era, me dijo, de Jonia. Y le respondí, ¿Jonia? Vaya moñas. No estoy entendiendo nada. ¿Has oído lo que dicen por ahí de la mantequilla? Mira, da igual. No puedo aguantar. ¿Por qué han escrito esto? El otro día vino un pato. Se pidió una jarra grande y le salió por un pico. Este me ha hecho gracia. Es una puta mierda, pero este me ha hecho gracia. ¿Te sabes el de los ladrones que robaron un calendario? A cada uno le cayeron seis meses. Este es secreto. Este es secreto. El puto secreto que está ahí en el chat, ¿eh? Me cago en mis muertos, loco. Quiero matar a esta persona. No sé quién es. Quiero matarla. ¿Y por aquí? No hay nada. Gente, hay muchos caminos. Me estoy estresando. Mira, es que hay un camino por aquí. Un campo de entrenamiento, ¿no? Este campamento parece con poca cosa, pero es mi hogar. Me alegro. Sigue siendo un campamento rudo, pero es todo nuestro. ¿Qué opinas? No hay ratas ni guardias. Hay mucha luz. Es un paraíso. Acostumbrado a lo que está acostumbrado este hombre. Vale, entiendo que tiene que ser por aquí, ¿verdad? Pero por atrás me des un camino, ¿verdad? Me siguen doliendo las muñecas. Vale, por aquí yo me dejé algo, creo. Mira por aquí. Vale. Ah, por aquí abajo está el cofre. Esta es mi especialidad. La elaboración de hechizos. Piedras de hechizos hechas de petricitas. Patricia, iba a decir. Es una forma inteligente de almacenar magia. Tus cadenas también son de petricitas. Así es. Cuando tomo magia de mis enemigos, la almaceno en estos grilletes. Has vuelto las cadenas de los cazadores de magos en su contra. Me gusta. Por aquí está el cofre, ¿no? Objetivo completado. No. De una celda de cárcel, una cama propia en el bosque. Estos magos han sido buenos conmigo. ¿Por qué me siento tan incómodo? Me lo pensaré. ¡Espérate! Déjame coger... Ah, bueno, espérate. ¡Eh, pajarito! Espera que mi primera noche de libertad fuera más relajada. ¿Debería unirme? ¿Seguir órdenes de jóvenes soñadores como Leilani? Sus soldados y ellas no son como yo. No han visto los mismos horrores. No puedo perder el tiempo con novatos ineptos. Cada minuto que no estoy luchando ahí fuera es una tortura. Niña, espérate. Déjame coger el cofre. ¿Y bien? ¿Estás listo para unirte a nosotros? Tu equipo es peleado un indecidido, pero le faltan tablas. Lo sé. Por eso necesitamos que nos entrene alguien como tú. No, no soy una persona adecuada. Quiero venganza. ¡Venganza sangrienta! Si voy a matar a Eldred, no puedo pasarme meses enseñando a luchar a jóvenes rebeldes. Sé que eres fuerte, pero luchar contra los cazadores de magos por tu cuenta es un suicidio. Si no puedo matar a estos tiranos, más me valdría morirme. Después de lo que me hicieron, solo su sangre me traerá paz. Mira, si libero a algún mago ahí fuera, lo enviaré aquí. ¡No! Déjame coger el cofre. ¿Qué ha pasado? Me cago en tus muertos. No me voy a dejar coger el cofre, bosque oscuro. En vez de unirte al nejito de alguien, te has aventurado solas con la naturaleza demasiana. Lucha con cualquier cazador de magos que te encuentres y libera a todos los magos que puedas. Vale, me imagino que volveremos aquí, ¿verdad? Bosque oscuro. Encuentra y libera a magos capturados. Vale. La venganza que busco me espera en la capital. Pero necesito suministros. Los campamentos cazadores de magos de estos bosques estarán bien surtidos. Yo suelo de pelear contra ellos. Vale. ¡Vuelve! Gente, he perdido el cofre. Me quiero morir. Vale, ¿cómo se jugaba? Tanta chachara, me he olvidado de jugar. Vale. Ok. ¡Jeje! ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Explota el área. Perdón. Estoy prendiendo. Vale, fácil. Bueno, pero no creo que esto le afecte. Uy, me estoy quemando. Vale, me curo un poquito. Puentes de árbol. Sí las puede golpear a estos árboles para crear puentes. Ok. Easy. ¡Cuidado, que explota! ¡Parad! ¿Me quemo? No. Ahí va. Gente, ¿qué tal juego? Estoy jugando en la máxima dificultad, por cierto, eh. Os recuerdo. Hielo. ¿Sejuani? Claro. Tampoco cambiada a Sejuani, ¿no? ¿Qué poder tienes tú? ¡Ay, Dios mío! Sí, lo he doyado. ¡Loco, no le quita vida! Ah, claro. Hay que pegarle con fuego. ¿Por qué no lo ha absorbido? No le hago nada, tío. Ahora sí. Vale. Lo he pillado. No le gusta el fuego, ¿no? Venga. ¡Puma! ¡Ajá! ¡Ajá! Eres malísimo. Dame otro. Vale. ¡Cuidado! Me quemo. ¡No! ¡Le he cagado! Perdón. Hostias. ¡Le he cagado! ¡Que flipas! Vete ya, ¿no? Vale. He fallado. A este me lo cargo. Y a este le chupo el poder. Y ahora tengo que tener cuidado. ¡Sal de ahí! Vale. ¡Ahora, gente! Una bestia menos contra la que luchar. Por ahora. Joder, el combate es fácil y lo acabo de complicar diez veces. Cofrecito. ¡Ajá! Igual el otro cofre también tiene dinero, ¿no? ¡Ay, Dios! Vale. Te curan entre fases, ¿sabes? ¿Eso qué? Ah, los magos atrapados. Ok. Donde casi ahora es de magos. Hay magos encadenados. ¡Ay, Dios mío! La lié. Tengo que jugar un poquito a la pelota, ¿no? ¿Por qué? Ah, vale. Que me estoy equivocando de botón. Perfecto, ¿no? El criminal está aquí. Muere, escoria. No vas a castear... ¡Mierda! Ah, que más peña. ¿Cómo les corto el casteo, tío? Impresionante. Me equivoqué. Toma, te corto el casteo. Tan difícil. Gracias, chicos. Gracias. Por fin nos ayuda la dama del velo. Nuestras plegarias se han cumplido. ¿Estáis todos bien? ¿Alguien herido? ¿Puedo correr a esta casa? ¿La casa? Únete a mí. Hay cuellos de cazadores de magos que rebanar. No somos soldados, chicos. ¿Qué pasa, Sheppar? ¿Cómo estás? Nadie puede derrotar a los cazadores de magos. Si eres listo, huirás mientras puedas. Ah, que sois unos cagados, ¿no? ¿Y este quién es? ¡El padre de Eko! Necesitarás esto si vas a atacar a los cazadores de magos. ¿Una poción curativa? Sí, la he hecho yo. Suerte. Gracias. La dama del velo es Morgana. Puede ser, ¿no? Es una referencia a ella, ¿no? O sea, la han mencionado a ella. Pensaba que querrían unírsenos más. Los rebeldes como Leilani no son tan comunes como pensaba. Quizá la di por perdida demasiado pronto. Bote de poción. Ahora Silas tiene un bote de poción. Úsalo para recuperar algo de vida. El bote tiene un número limitado de usos y puede ir a irse más tarde. La dama del velo es Morgana, ¿no? ¿Eh? ¿Secretito por aquí? Este es el TFT, ¿no? El pollito este. Alargentias. Has encontrado una cría de Alargentia perdida. Hay muchos Alargentias perdidos por demacia. Intenta encontrar y rescatar a todos. ¡Ah! Vale, lo haré. Morgana no me voy. Yo creo que saldrá. Tiene que salir aquí porque Morgana está en el bosque oscuro, ¿no? ¡Tus muertos! ¡Qué susto me has dado! Tonto. Aprende a jugar. Dame el poder, ¿vale? ¡Au! Me quemo. ¡Gente! ¡Derecha o izquierda! ¡Ey, cofre! Vale. Bueno, la animación ahí un poco pocha, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Uff! Texto. No me gusta esto. Cover dijo que se podía ganar oro en esas ruinas en el bosque. Antiguas reliquias de las guerras rúnicas. Me lo soltó en medio de la escena. No estaba escuchando del todo, pero pillé lo importante. Se puede ganar dinero fácil. Le dije que iba a ir. ¿Y sabes lo que hizo el viejo? Se rió de mí. Le pareció una broma muy divertida. Dijo que no tengo las habilidades necesarias, pero no es cierto. Se me dan bastante bien los números. No le parecía la clase de habilidad que es útil ahí fuera. Supongo que pensaba que cualquiera que vaya necesita ser... Supongo que pensaba que cualquiera que vaya necesita ser capaz de luchar. Perdón. Así que cogí el poco dinero que tenía y contraté a dos tipos. Duros y fuertes. No tan buenos con los números. Lo que garantiza una mayor parte de lo que traigamos. ¿Ves? No soy tan tonto. Aunque Cover lo piense. Vale. Combate. ¡Au! Conche tu madre. Vale. ¿Qué pasa, Ribi? ¿Cómo va todo? Bien, tío. Aquí jugando al Mage Seeker. Ratas. ¿Por qué tengo que matar ratitas? ¡Cofre, gente! ¿Cómo cojo eso? Vale. Muchos caminos. Me estoy estresando. Vale. ¡Ajá! Gente, me vuelve a doler aquí atrás, ¿eh? ¿El charco de Morgana? Una maija antigua cruzó este camino. ¿El charco de Morgana? Ah, no. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Nada. ¡Penta kill! Me han dado un logro. Por la cara. ¿Se quema? Vale. Nada por aquí, nada por allá. ¡Qué raro! Nunca había sentido magia tan poderosa. Gente, se viene Morgana, ¿eh? Se viene Morgana y lo sabéis. Y porque hay un secreto. ¿Qué juego, cabrón? ¿Y por aquí? No, por ahí no. ¿Cómo vuelvo? ¿Cuántos de vosotros os dejaríais enrutar por Morgana? Pregunta seria, ¿eh? No es broma. Que Morgana te meta la Q. ¿Cuánto querríais? Y la R. Los buenos grilletes. ¡Otra vez tú, pendejo! Toma una pote. Van a cambiar los patrones de ataque, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Como doceo a Melee, chaval. Sin Groms de lava no puedo derrotar a esta criatura. ¿Cierto? Erir, hijo. ¿Cómo lo hago? ¡Ajá! La Leilani esta, ¿no? ¿Sigues creyendo que no me necesitas? Leilani, ¿qué haces aquí? Reclutarte, no voy a rendirme. Toma este hechizo de Petricita. Las llamas le afectan. ¡Qué poder! ¿Y qué hago con esto? Equipar hechizos. Zaylas puede equiparse y usar habilidades que haya copiado previamente de enemigos mágicos. Se llaman hechizos y pueden desbloquearse en la estación de elaboración de hechizos de Leilani. No tienen coste, pero los hechizos cuestan maná. La cantidad de maná que se use depende del hechizo. El maná se recupera cuando Zaylas inflige daño con ataques físicos. Los ataques pesados regalan más maná que los ligeros. Ok. ¿Y cómo el equipo? ¡Ajá! ¿Cuánto necesito? Vale. ¡Permastun! ¡Permastun! Escarcha Eterna. Logro desbloqueado. ¿Qué pasó, Rakis? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te has sentido con el hechizo? Increíble. ¿Lo has hecho tú? Así es. Si te vienes a nosotros, puedo elaborarte docenas más. Sé que crees que te necesitaremos. Pero tenemos habilidades con las que tú no cuentas. Juntos seríamos imparables. Dudo que estemos de acuerdo con la forma de liderar una rebelión. Ya me lo he dado cuenta, ya. Quieres correr la batalla y nosotros querremos vivir para tener un futuro mejor. Pero confío en que te unirás a nosotros de todos modos. Creo que necesitas nuestro poder. Ha sido más difícil. Muy fácil, ¿eh? He de admitir que tu elaboración de hechizos es increíble. Venga, vale. Me uniré a vosotros con una condición. Que me ayudéis a matar a Eldred Cronward. Eldred Cronward. ¿El líder de los cazadores de magos? Sí. Yeah. Todo esto no tiene sentido si no apuntamos a lo más alto. Cuando el rey murió, Eldred se convirtió en el hombre más poderoso del reino. Me metió en la cárcel, así que lo quiero muerto. Muerto, muerto. Lo quiero muerto. Podéis ayudarme a conseguirlo. Una misión tan peligrosa conllevará un tiempo y planificación. Pero con nuestras habilidades combinadas sé que es posible. Deal. Vosotras me ayudáis a matar a Eldred y yo intentaré recibir órdenes. Bienvenido. Volvamos. Logro es bloqueado. Vos que oscuro. Bueno, los logros me los regalan, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¿Cuántos logros tengo? Cinco de cincuenta y tres. Gente, que te agradezco ahora el juego. ¿Os está gustando? ¿Cómo aprendiste a elaborar hechizos a partir de Petricita? Fue idea de cara, mi mentora. También elabora hechizos. Me enseñó todo lo que sé. Parece una buena sabia. Una mentora sabia. ¿Dónde está cara ahora? La capturaron los cazadores de magos. Hemos estado intentando rescatarla, pero parece imposible. Qué pena. Su sabiduría podría ser valiosa en nuestra lucha contra Eldred. Solo espero que esté bien. Mientras tanto, puedo probar algunos de los hechizos... El... 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 Puedo probar algunos de los hechizos que has elaborado. Claro, toma. Los añadiré a tu arsenal. Hechizos. Cuando Seilas ha copiado el hechizo de un enemigo, puede recrearse en la estación de Leilani a cambiar de recursos. Vale. Si Seilas también puede desbloquear más huecos de maná. Cuanto más poderoso es un hechizo, más me la costará. Ok. Ey. Árbol de talentos, ¿no? Ok. Me quiero meter en el disco, pero no se puede. ¿Cómo es? Ahí lo tienes. Te lo paso, Citro. Gracias, Citro. Vale en dinero. 400 vale esta vaina. Ah, 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 ah. Le das un campo de llamas a tu alrededor. Ah. Pero este no me gusta. Me gusta más el misil. Me lo compro. Logres bloqueado. El uso de petricita. Vale, misil de hielo. ¿Y esto qué es? Maná adicional. Uh. Dale. Ajá. Un puntito más de maná. Sí, señor. Vale. Un poquito RPG, ¿no? Ahí. Esto me gusta. Seguro que la aventura de Leilani puede darme el poder para destruir a Eldred. Debería preguntar a Leilani sobre rescatarla. Vale. Hoy he volado. Recuerdo la primera vez, de niño, elevándome del suelo y uniéndome al cielo. Creía que era una bendición poder moverme tan rápido, sin esfuerzo. Pero esa fue la última vez que volé hasta hoy. Imagina tener vista, pero que abrir los ojos para contemplar la belleza del mundo fuese un acto de blasfemia. Imagina tener tacto, pero que usarlo llevase el horror a todo lo que conoces y a todos tus seres queridos. ¿Podrías resistirte a ver? ¿Provivirte a sentir? No puedo y no lo haré. Aquí por fin puedo ser todo lo que soy. Por primera vez, desde aquel día que dejé la Tierra, siendo una conexión plena y real con el mundo. Aquí puedo ayudar a la gente. Me siento libre. ¿Cómo podría eso estar mal? ¡Eh! Sí, sí, había todo tipo de magias, pero no las tengo. Fíjate, ¿dónde está? Anda, mira, equipamiento. Puedes ver el mapa de la zona en cualquier momento. Verás el objetivo principal, ok. Te mostrará conversaciones importantes y opcionales. ¡Ah! Cago en la puta, weón. Vale, equipo. Vale, aquí puedo equiparme cosas, ¿no? Hay que desbloquearlo. ¿Cómo cambio al hielo? ¿Dónde cambio la que he pillado? Estadísticas. Archivos. Opción. Vale, voy a guardar, ¿no? ¡12%! ¡Gente! ¡Hostia, hemos progresado bastante! Yo creo que no va a ser muy largo el juego. A mí me da que en 6 horas nos lo reventamos, ¿eh? Oye, ¿y el cofre? Gente, el cofre que estaba aquí, ¿cómo lo cojo? Por aquí. Vale, que toca Z que habla con ella, ¿no? Pero antes de hablar con ella, quiero ver el resto del mapa, tío. Vale, ¿esto qué era esto? ¡Ah, amigo! Aquí me cambio el hechizo. Vale, voy a quedarme con el de fuego por ahora. Esto es un cofre aquí. ¡Un perrito! Nah, Goti. Logro desbloqueado. Puedes acariciar al perro. Se llama el logro. ¿Cómo cojo ese cofre? Aquí hay otro cofre. No sé cómo llegar a ese cofre. Ya lo averiguaremos, supongo. ¿Qué pasa ahí en el mapa? Esto y esto. A ver. Esta mujer, que era como el alquimista o algo así. Ah, y la chistosita, ¿no? Me quiero morir con la chistosita. Vámonos. Vámonos. ¿Sabes dónde tienen los cazadores de magos a cara, tu mentora? Creemos que sí. Pero no tuvimos suficiente fuerza para liberarla. Yo podría sacarla. Seguro que tú podrías. Sí, sería una buena práctica para ti. ¿Práctica para qué? Trabajando con el equipo. Ve a la mesa de guerra. ¡Uh! Conversaciones opcionales con tus aliados en el escondite para saber más sobre ellos. Cuando haya una nueva conversación disponible, se marcará algún icono en el mapa, supongo. Ok. A ver. ¿Cómo se marca? Supongo que se refiere a la carita, ¿no? Crear hechizos. Ah, ok. Hablar. El inicio de una revolución. Dímelo, Ilani. ¿Siempre supiste que querías comenzar una rebelión? No. Cuando era pequeña soñaba con regentar una posada con un jardín donde poder cultivar hortalizas. Pero era muy pobre. Y maga. Y eso significaba que me tratan como una criminal por algo que nunca escogí. Así que pasé años escondida. Luego me di cuenta de que no quería esconderme, sino cambiar las cosas. Siempre pensé que a Demacia le iría bien algo de caos. Echar abajo las viejas estructuras. Eliminar al cerdo. Al cerdo, no al cerdo. No van a dejar de comer cerdo. Sino quiere eliminar a un cerdo. Y reconstruir una Demacia que funcione para todo el mundo. Reconstruir. Sé que es posible, pero últimamente solo tengo tiempo de pensar la venganza. Vamos a hacerlo realidad, Silas. Ya lo verás. Ya está, ¿no? No hay más conversaciones. Eh, ¿por qué me lo sigue marcando? ¿Por qué me lo sigue marcando? Mesa de guerra. Supongo que elegimos como fases. Llévate uno de nuestros guerreros contigo. Aumentará tus posibilidades. Eso es un inútil, ¿no? ¿Listo para el servicio? Eh, mesa de guerra. Esta es la mesa de guerra. Aquí puedes escoger la siguiente misión que llevará a cabo Silas. También es gestionar los forajidos. Misión principal. Se han llevado a la aventura de Leilani. Cara, al cuartier general de los cazadores de magos de Thurmbarrow. Será una aliada útil en la lucha contra Eldred. Infíltrate en el complejo y búscala. Enemigos comunes, fuego... Veneno. Viento. Vale. Despejar todas las actividades. ¿Qué es eso? ¿Cómo? 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 ¿Borrar? ¿Cómo que borrar? ¿Seguro que quieres eliminar la selección de los forajidos y la misión en cursos seleccionados? No. No entiendo. Silas puede elegir a dos forajidos para que lo acompañe en una misión y le otorguen beneficios. Actualmente solo está disponible el horn. Anda. Anda, coño. Me da como un beneficio, ¿no? XXXY. Vale. Anda, caña. Buena suerte ahí fuera, Silas. Y recuerda, si vas a por Kara, la prioridad es rescatarla a ella y a otros magos. No matar cazadores de magos. Según mi experiencia, esos objetivos nunca son contrarios. Kara y tú os llevaréis bien. Ella también está sedienta de sangre. Vámonos, gente. Vamos a rusharnos este juego hoy. Me lo voy a rushar. Despacho del maestro de cazadores de magos. Me habéis llamado Lord Eldred. Wisteria Lane. Gracias, Wisteria. Te amé cuando vi que Silas había huido de la ciudad. Pedí su cadáver, pero ningún cazador de magos de la ciudad ha podido traérmelo. Tendrás éxito aunque ellos hayan fracasado, ¿verdad? Lideraré a un grupo para dar con Silas. ¿Seguro que te veas capacitada, dado vuestro pasado? Me conocí hace años, cuando éramos niños. El mundo nos transformó en cosas distintas. A ti te transformó un arma más fuerte. Mientras tanto, debemos poner el pueblo en su contra. Ya creen que mató al rey Jarvan III. Y también lo deberíamos acusar de monstruosidades contra el pueblo. Llenaremos a las aldeas y ciudades de mentiras sobre este matarrayes rebelde. El viejo rey no probaba estas tácticas, pero ahora está muerto. El Jarvan más joven es inexperto. Debería ser más fácil de convencer. ¿Queréis a Silas vivo o en pedacitos? Será mejor matarlo nada más verlo. No te contengas. Nunca lo hago. No habrá ninguna rebelión de magos mientras esté de servicio. Y Silas suplicará piedad de rodillas. Me vas a chupar los huevos por debajo del culo. Perdón. Thurbarrow. XXXY. Fácil, ¿no? Encuentra el cuartel general de los cazadores de magos. Vámonos. ¿Qué es eso? ¡Morgana! ¡Era Morgana, eh! Santuario de la Dama del Velo. Los magos de Demacia construyen altares de la Dama del Velo para adorarla. La primera vez que te aproximes a un altar, la vida de Silas se restablecerá. Los usos de tu bote de pociones también se reiniciarán. Puedes interactuar con el altar para cambiar el equipo de Silas. Vale, puedes cambiar el hechizo que te has equipado. Sí, ya está. El matarrayes ya está aquí. Llamate a los guardas. Mata. Mata al viejo. Porrata. El rumor se extiende. Ahora tengo una mala reputación. Me pregunto si podré usarla en mi beneficio. A ver el combito. Hogar de la familia Starwing. Nuestra nueva granja. A salvo de la guerra y la hambruna. En esta tierra en la que los colmillos mágicos están romos. Juntos hemos erigido estas murallas con nuestros nuevos compatriotas. Dennis Daydree puso los cimientos. Los hermanos Laurent alzaron el techo. Que la buena suerte y los amigos bendiga nuestro hogar en este nuevo paraíso. Ok. Aquí hicimos Y. Es verdad, sí. En Latinoamérica se dice Y. Aquí se dice Y. Griega. Eh, pasa. Ahí está. Qué guapo, ¿no? El slow. Para. Qué pollas. A ver. Qué guapo. Claro, estos reciben más daño de hielo, ¿no? Chicos, derecha o arriba. Canekres. Un cofre aquí. No me pongas cofres que no puedo alcanzar. Me cago en tus muertos. Dejándose en paz, magos. Esos están fuertes, eh. Hay muchos soldados para una ciudad tan pequeña. Que ahora debe de ser una prisión importante. ¿Qué magia tienes? Soy invisible. A ver. Ah, no. No entiendo la magia. Es una magia de hielo, ¿no? Creo que he pegado más rápido, pero no me queda claro. Han venido a matarnos. Espera, ¿y cómo cojo el cofre de allí? No me gustan estas probabilidades. Debería probar algo distinto. Vale. Chicos, ¿cómo cojo el cofre de abajo, tío? Es que dejarlo ahí me sabe mal. Están destruyendo nuestra ciudad. Este cofre es tocho. 60. Es una magia de aire, sí, pero no me queda muy claro. ¿Es aquí la vanguardia impertérrita? Deben de estar vigilando algo grande. ¿Me puedo tirar? No. No puedo. ¿Esta quién es? Tu magia es poderosa. Nia. Nia. No eres cazador de magos, ¿verdad? Porque a eso los aso por placer. No, estoy con un grupo de rebeldes. Nos vendría bien un mago de fuego fuerte como tú. A mí me vale cualquier excusa para prenderle el fuego a los cazadores de magos. Hay una escondita en el bosque por ese camino. Diles que te envío yo. Una nueva aliada, ¿no? Cuando se asigna una misión principal, la otorgarás a Silas. ¡Hostias! R, B, Y, X. Y te aumenta el daño de fuego. ¡Qué roto! O sea, este aliado te lo puedes perder, ¿no? Ah, no, mentira. Hay que hacerlo obligatoriamente, parece. Vale, a ver si puedo bajar. Ok. Texto, gente. Estoy preocupado por las tierras interiores. Estoy preocupado por el estado de tu comando, Jonas. Cada día escuchamos historias sobre demonios de la gente común. Destruimos Foss Barrow por una razón. Culpar a los magos. Salir limpios. Pero ahora algo está arrastrando a estas criaturas a las zonas pobladas. Se supone que tu gente debe suprimir las instrucciones mágicas, en cualquier momento y lugar. No me importa si es el infinito verde o algún basurero como Amberfell. Encuentra a esos demonios y elimínalos. Culpa a un mago local si puedes encontrarlo. Y si no puedes, entonces, encaena a un bandido y llámalo mago. Si no puedes hacer tu maldito trabajo, espero que devuelvas a esa elegante baratija de petricita y que vuelvas a vivir de la hacienda de tu familia. Y si escucho una sola palabra de que esto está relacionado con las purgas, iré personalmente a tu estación de paso y te meteré una carta de despido por la garganta. Un tío razonable, ¿no? ¿Por qué no me sale la magia? ¡Jete! ¡Socorro! ¡No! Yo creo que es attack speed, ¿no? Pego como muy rápido. Facilito. ¡Sucios magos! Por aquí no es. Lo he hecho todo abajo. ¡Hostias! Es ese Betocho, ¿no? Vale, igual el cofre se recoge por aquí. Claro, mira, camino secreto. Mira el caminito aquí. ¿Veis el simbolito en el suelo? Lo que es ploro, cabrón. Y por aquí igual, ¿verdad? Para. Vale. Nuestra ciudad es un campo de batalla por vuestra culpa. ¿Y por aquí arriba? Más texto. ¡Ese es prisionero fugado! ¡Salvadnos! ¿Huyes con los soldados y aristócratas para que te protejan? Esos dioses falsos los abandonarán en un momento. El otro día ocurrió algo curioso en el camino. Me encontré con una mujer en la sombra, lamentándose de sus penas. Me contó su historia, cómo su amante se había perdido en el mar del oeste y cómo quería encontrar algún consuelo hablando con otro de nuevo. Debo confesar que la encontré muy seductora. Los ojos parecían brillarle con un fuego antinatural que me atrajo. Sus labios recordaban a la valla más madura de la temporada. Dos pálidos mechones de pelo asomaban bajo su capucha y un medallón de brillante color púrpura reposado sobre su pecho. Se disculpó profundamente con tono melodioso cuando sus uñas cortaron una fina línea en mi mejilla. Por accidente, seguro. Qué alegría sentí al encontrarla y qué emoción verla de nuevo esta noche y con un poco de suerte sentir de nuevo su caricia en mi mano. Ahí va. Sus labios recordaban a la valla más madura de la temporada. Está hablando de Evelyn, ¿no? Qué guapo. Buena referencia ahí, ¿no? Ven aquí, concha tu madre. Vaya, el Matarreyes cree que puede con un ejército. ¡El de la boca, bobo! ¡Me ha bloqueado el ataque! ¡Armadura! ¡Armadura! Gente, ¿qué tal mi gameplay? Ni la mejor armadura puede proteger a un cerdo. Vale. Déjame trabajar, el de la boca. ¡Eh, qué magia es esta! Es como veneno esto, ¿no? Chúpala. Tío, me cuesta un montón hacer este combo, ¿eh? Vale. Fácil. ¿Alguien más se escucha pisadas? No, si sé cómo es. Hostia, qué hostia. ¡Bobo! Vale, ¿esto qué hace? Es que sigo sin saber qué hace este ataque, ¿eh? Por favor, deja de moverte. Tonto. Nada, perfecto. Es que pulso, pulso, eh, más X de las que el personaje ataca, ¿sabes? Entonces, como que se solapa un poco ahí, me cuesta. Pero es cosa mía, que soy gilipollas. Vale, por aquí nada. ¿Cómo llego a él? ¡Ah, vale! Esa es el botón este de aquí abajo, ¿no? No. Es así. Oye, está en el aire ese señor. Joder. ¡Eh, socorro! ¡Ah, es un bufo! ¡Es un cagón este tío! ¡Me muero! Gente, me muero. Vale. ¿Has venido a rescatarnos? Como si ve que se podía romper, ¿eh? ¡Rompe nuestras cadenas! Vale. ¡Eh! ¿Puedo romper esto? Me encanta el buen juego. Le quiero enseñar a Henry cómo interactúan los tipos de magia entre sí, pero él se la suda. A ver, yo lo intento, ¿eh? Tampoco me la suda. Pero me cuesta. ¡Cuidado! Ahí está. Ahí lo he hecho bien. Ahí lo he hecho bien otra vez. Ahí no. Nah, gente. Juego muy clean. Por mucho que me digáis que no sé qué, no sé cuánto. Espérate, me dejó un camino por allí, ¿verdad? Gente. Eh, aquí hay algo. No hay nada. Aquí también hay un camino. Ah, está cerrado. Vale. Pero estoy jugando bien. O sea, estoy utilizando las herramientas que tengo a mi disposición. Que es pegar, pegar y tirar magia. No tengo otra cosa. No os preocupéis. Os sacaré de ahí a todos. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. ¿Y cómo le saco? Ah. La puerta está abierta. O enloquecido por fin. Los guardas están muertos. Corres al bosque. Mis aliados te ayudarán. ¿Quién eres? Yo. Yo también me he escapado. Los cazadores de magos merecen morir por lo que nos hicieron. Haré que pasen dolor por cada día que te encerraron aquí. Se arrepentirán de haberlos encerrado. Ah, han cogido sus hechizos. Sus armas y tal. Míralo. Ruco. Me llamo Ruco. ¿De verdad lucháis contra los cazadores de magos? Sí. Siga a los demás al bosque. Ahí estarás a salvo. No, espera. Quiero ayudar. Quiero luchar. Tengo que salvar a mi hermano. Los cazadores de magos intentaron reclutarnos. Pero nos negamos. Nos encerraron en la cárcel. Tengo que quedar con él. Eres más valiente que yo, chico. Me hice cazador de magos a tu edad. Sin saber qué significaba. ¿Podría la rebelión ayudarme a rescatar a mi hermano? Haré lo que sea. Mataré si es necesario. Bueno. Nuestro objetivo principal es... Nuestro objetivo principal es ejecutar al líder de los cazadores de magos. Lord Eldred. Cuando Eldred haya muerto, seguro que encontrar y rescatar a tu hermano será fácil. Genial. Iré con vosotros. ¿Qué? No quería decir eso. La batalla no es un sitio adecuado para niños. ¡No soy un niño! Tienes fuerza. Pero no eres soldado. Te llevaré hasta la entrada. ¿Cómo se llamaba? Ruco. Vas a hacer una bromita, ¿no? En plan de... Tu polla con... Farruco. Almendero. Jefe. ¿Me estás siguiendo el tonto este? Kylie Morgana, ¿no? ¿Qué es todo esto? Es sobre la dama del velo. Mira, hay algo escrito. Nos han informado de avistamientos de la dama del velo. Pero hay pruebas contradictorias sobre su paradero. Puede que posea más oscura y es una amenaza potencial. ¿Creen que es real? Si es solo un cuento. Si los cazadores de magos creen que es una amenaza, los rumores deben de ser parcialmente ciertos. Suena peligrosa. Como nosotros. Y un peligro para los cazadores de magos es un beneficio para nosotros. Vale, nos encontraremos con Morgana tarde o temprano. Mírala. Qué linda es. A ver, Ruco. Échate para allá. Esto promete. Antes de poder interrogar a la prisionera, la comandante ordenó que la transportásemos a Clarion Cove. Dice que es demasiado peligrosa para nosotros. ¿Con qué Clarion Cove? Espero que Leilani esté lista para un paseíto. El plan de la comandante es experimentar con... Ese es Juantero, Urrakes. Perdona, estaba leyendo. ¿Y Farruko dónde se ha ido? ¿Me ha vendido ya, el hijo de puta? Pues sí que estaba listo para la pereza, ¿no? Nah, juego muy bien, tío. Quita. ¡Bajos de fuego! Pues yo tengo aquí un poquito de fuego para ti. Grande, Wolf. ¡Dame hielo! ¡Ah! No he podido dodgear. Hielo, para ti. Y fuego, para ti. Gente, es juego muy clean. ¡Ataque Speed! ¡Ay, Dios mío! ¡Para! ¿Cómo les he pillado todos ahí, eh? Esa magia es nueva, ¿no? ¡Dámela! ¡Ah, no! ¡Venga! ¡Ah! Hay que matar a los pequeñones primero, eh. Son unos toca-pelotas. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Dos! ¡Hostia, duro esto, eh! Cuidado con el de hielo. ¡Gente! Cuidado. ¡Ay, Dios mío! Debería cargarme a uno, ¿no? Ahí está. Soy muy bueno. Mira todos los cadáveres que hay. ¡Hostias! Me los hago, me los hago. Me hago los seis. No, siete. Me los hago todos. Bueno, espérate. Si tienes magia, chico. Es el momento de usarla. Yo... Creía que habías dicho que no sabía luchar. Bueno. Es el mejor momento para demostrarme que sí. ¡Hostias! Con eso vale. Llevamos estas cartas a Leilani. Pues el niño es mucho más poderoso que Silas. Porque estamos jugando con Silas y no con el niño. Logro es bloqueado. Thorn Barrow. Sí, sí. Nerfeada a Farruko. ¿Cuándo nerfean? ¿En qué parche? Bueno. Silas ha traído reclutas. Pensaba que no viviría para verlo. Espera. ¿Eso es un niño? Un niño. No soy yo un niño. Tengo 16 años. Ruko es más duro de lo que parece. Se cargó a todos los cazadores de magos que había en una sala. Y lo haría de nuevo. Pero no tengo ningún sitio más al que ir. Dadme una oportunidad, por favor. Este es tu hogar, Ruko. Nos aseguraremos de que estés a salvo. Silas, tú y yo hablaremos de esto después. ¿Sabes algo de mi mentora? Encontramos una nota que decía que se habían llevado a cara a Clarion Cove. ¿Clarion Cove? Veré que saben nuestros problemas de ese sitio. Mientras tanto, deberías descansar. Bueno, haré lo que me dé la gana, ¿no? Tengo que ir a hablar con ese chico, Ruko. Quiero ver cómo se adapta. Aliados. Silas encontrará con aliados poderosos en su viaje. Esta gente no solo tendrá un papel fundamental en la historia, sino que también ayudará a fortalecer a Silas. Gente, tiene que haber un camino secreto para el cofre de aquí abajo, ¿eh? Me estoy tirteando ya. A ver, papá. Mira, está Farruko. Vale. Pasado. Leilani, ¿sabes que soy de Dragborn? Pero, ¿de dónde saliste tú? Soy de un pueblo que no está muy lejos de aquí, donde mi abuela creció. Era una maga de fuego, lo que era muy útil cuando tenía que hacer cena para once a partir de sobras. A partir de sobras. Qué familia tan grande. Yo solo conocía a mis padres. Seguro que les causé muchos problemas. Incluso cuando apenas teníamos una comida para compartir entre nosotros, lo pasábamos bien. Mis tías y tíos nos distraían con juegos. Siempre estábamos cantando y riéndonos, golpeando cacerolas y sartenes. ¿Y qué pasó? Me fui de casa cuando mi abuela murió. Yo era la última maga de la familia y no era seguro para ellos. No he vuelto desde entonces. Pero ahora lideras un movimiento. Seguro que tu familia estaría orgullosa. Cuando reforcemos Demacia, las familias no tendrán que separarse. Sé que los veré de nuevo, pero antes tenemos que trabajar un poco. Vale. Venganza. ¿Le puedo robar la maga al farruco? Hombre, me ayudará fijo, ¿no? Por curiosidad, ¿cuál es su historia de venganza? ¿Mi qué? Venga, Delany. Todo el mundo tiene una historia de venganza. Alguien a quien... Alguien a quien hacerle pagar. Tuve un guarda que disfrutaba aterrorizando a sus prisioneros. Golpeaba la vara contra la pared. Toc, toc. Mientras intentaba dormir. Algún día me colaré en sus aposentos y golpearé mis cadenas contra su pared. Y cuando se despierte, sudando, le incrustaré las cadenas en la cabeza. ¿Cuál es la tuya? No tengo ninguna. No es algo con lo que sueñe. Entonces, por dioses, ¿por qué estás liderando una rebelión de magos? Quiero vivir en un mundo de magos libres, por eso estoy aquí. ¿Eres consciente de que algunos nos unimos a las rebeliones para poder estallar cadenas, cabezas de cazadores de magos? ¿Por qué crees que te escogí a ti? No estoy en contra de la violencia estratégica y con objetivos concretos. Pero estoy aquí como por el mundo que podremos vivir cuando la venganza esté finalizada. El castigo es menos emocionante para mí. Vale, eres la líder, ok. Ok, espérate, voy a hablar con el Farruko a ver qué me cuenta. ¡Es ese herrero! Igual me mejora el arma o algo, ¿sabes? Las cadenas. ¿Sailas, qué opinas? He montado una pequeña forja, como en mi casa. Con herramientas como estas puedo hacer que tus cadenas golpee más fuerte. Uff. Vale. Ruko puede otorgar a Silas más huecos para hechizos a cambio de recursos. Puede enfrentarse a más tipos de enemigos con más variedad de hechizos. Puedes desbloquear potenciadores. La mayoría es aumentar las estadísticas de Silas con la vida máxima y otros... Va, ok. ¡Ajá! Daño de ataque, daño mágico, vida más... Va, ok. Pues tengo que empezar por aquí, ¿no? 600 pavos. ¡Ah! Me caí sin dinero. ¡Ladrón! 600 pavos me ha cobrado. Silas, preguntó los problemas por Clarion Cove, el lugar en el que se abrieron a cara. Si los rumores son ciertos, Hezbed, el científico jefe, tiene un laboratorio allí. ¿Hezbed? ¿El perrito faldero cobarde de Eldre? Cuando eran niños, los demás casadores de magos solían susurrar sobre él. Cuando envían a magos a su laboratorio, no volvemos a verlos. Este es como... ¿Cómo se llama el de los nazis, tío? Mengele, ¿no? Este es el Mengele. ¿De Demacia? Un segundo, que se me ha quedado la tapa. ¿Crees que está experimentando con cara? Supongo que sí. Tenemos que actuar rápido. Cuando estés listo, venga a verme a la mesa. Vale. ¿Qué pasa, Yamus? El ángel de la muerte de Masiano. Bueno, que bien suena y todo, ¿no? No hay nada más por aquí, ¿no? Vale. A veces aparecerán otros objetivos en tu mesa de misiones. Estas misiones son opcionales, pero pueden otorgar recompensas adicionales a Zaylas. Ok. Ah, misiones secundarias. Cuartel General de Temer Road. ¿Hacemos las secundarias también? Sí, ¿no? Este laboratorio de cazadores de magos ha estado recopilando mucha petricita recientemente. La petricita absorbe magia, así que sea lo que sea, lo que planean no puede ser bueno. Investigue y descubre los secretos que ocultan. Vale. Esta es la secundaria. Venga, la secundaria primero. Voy a llevarme a la chica de fuego, ¿no? Vamos a probarla. R, B, Y, X. Esto no lo voy a hacer nunca. Ah, que me puede llevar ambos. Fucking go, vámonos. Hades. No, esto es Zaylas. The Mage Seeker. La historia de Zaylas. Es un personaje del LoL, sí. Ay, no he guardado la partida. Espérate. A ver, ¿cuánto hemos avanzado con esa misión que hemos hecho? 18. 20%. Llevamos un quinto del juego ya. Espérate, puedo poner aquí un hechizo, ¿no? Vale, me gusta este. ¡Ajá! ¡Mucha peña! ¿Cómo era el poder? ¿Socorro? Es fácil el poder, ¿eh? Pero a mis muertos. Vale. ¡Pum! ¡Ajá! ¿Cómo combino, eh? ¡Qué juego! Vale, ¿por qué habrá cosas secretas? Ni idea, ¿no? ¿Qué pasa, Murk? Me parece mejor juego en LoL. No tiene nada que ver. Ventajas. Los científicos de los cazadores de magos han estado creando hechizos con ventajas en secreto. Funcionan como los hechizos de Leilani, pero cada uno tiene un beneficio adicional. No obstante, Seadias no puede quedarse con estos hechizos cuando la misión acabe. Ah, son temporadas. ¡Mierda! Ah, aquí. ¡Ah! ¿Aumenta el daño físico o aumenta el daño mágico? Físico. Este hechizo es como lo que hace Leilani, pero es muy inestable. Podría resultar útil, pero debería destruirlo antes de irme a ese sitio. Vale. Es que este juego no tiene nada que ver con el LoL. Este juego está inspirado en el LoL, pero no tiene nada que ver con el LoL. Son dos juegos muy distintos. ¡Uh! Vale, no sé si hay secretos, la verdad. ¿Hay mapas? ¡Ah, hay mapas! Ok. O sea, si hago así, me potencia, ¿no? ¡Tus muertos! Quita. ¡No! Me he equivocado. ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué pasa, Seox y Lurone? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el juego de momento? Me está gustando muchísimo. Me está gustando bastante de momento. Ok. ¡Me matan! No, no me matan. Tranquilos. Atentos. Vale, perfecto. ¡Coño, cuánta peña! ¿Qué es esto? Vale. Mucha peña, tío. Relájate. Hay que matar a esta primero, eh. Vale. Me muero, gente. Vale, muerto. Me curé sin querer. Vale, bastante mal esta pelea, eh. Qué mal he jugado, tío. Es difícil, eh. Contra tanta peña. Aquí enfocuseas. ¡Eh! Otra mejora. La vida máxima de Silas aumenta. Los hechizos copiados de los enemigos infligen más daño. Ah, me llevo esto. Ah, pero estos hechizos. Ok. O sea, es el mismo hechizo, solo que me da... Ok. Ok. ¡Ajá! Ah, guapísimo. ¿Cómo he llegado allí? ¿Qué pasa, Rimogul? Se puede romper aquí. Ole, ahí... ¿Y para qué me sirve abrir esto? Para, por favor. No, otra... ¡Cuánta peña! Vale, al mago. A los magos primero. Ok, muertos. Shit. Vale. Para. Mierda. Socorro. Joder, qué hostia. Vale, muerto. Muerto. Ahí estamos. ¡Uf! ¿Y por aquí? Ajá. Claro, estas misiones secundarias son para chetarme, ¿no? ¡Eh, bichito! ¡Bichito! ¡Qué lindo! Aquí tampoco hay nada. Aquí hay un cofre. Ya tengo más de 600. Me tomo trapote, tío. Hay que chetar a este tío, ¿eh? Otra mejora de estas. Daño físico. Vale, de nivel 3. Dámelo. Y me curo entero. ¡Olé! A ver, algún boss, tío. Vale. Me cago en... ¡Muertos! ¡Niño! ¡Bum! ¡Ah! Sí, tonto. Vale. Y derecha no puedo. Arriba tampoco. Aquí tampoco. Ah, que te... Que das tú, Gipollas. ¡Cuidado! La pelota esa. ¡Para! Mucha peña, de repente, ¿no? ¡Joder! Ok. Te destruyo. ¡Más peña! Se están calentando muchísimo, ¿eh? Joder. Joder. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¿No? ¿Más? ¡Parad! ¿Vale? Easy, cabrón Oh, Dios mío ¿Más? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Qué paliza Vale, izquierda no puedo ir Derecha tampoco Es una pena separarse de objetos tan maravillosos Pero son demasiado inestables Ah, ya me lo he pasado Vale, hostias Ok Reconozco esta letra de los libros que Lux me dio cuando estaba preso Esto es de Durant Se me ocurren varios motivos por los que los cazadores de magos querían su conocimiento sobre la petricita Y ninguno nos conviene a los magos Logro desbloqueado, cuartel general de... Habría estado guapo que hubiese un boss Algún campeón Sí, 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 habría estado guapísimo, eh Mmm Habría estado brutal acabar la fase con un combate contra un boss Yo qué sé Echo, Blitzcrank, Sid... Yo qué sé, tío, ¿sabes? Sinjet Ah, había estado de puta madre, macho Los cazadores magos creen que pueden separar nuestra hechicería Superarla Ja, que lo intenten Pero esos documentos de Durant que encontraste Creo que los cazadores de magos están planeando algo ¿Te has planteado que tu mentora pueda tener algo que ver con todo esto? No con esa cara Protege mucho sus hechizos Los cazadores de magos no podrán con ella tan fácilmente Sigamos buscando pistas mientras saboteamos sus laboratorios Vale Que me suda los cojones, pingolini, que es un ejemplo Forjar Aumentar daño de ataque Sí ¿Y esto qué es? Es iso adicional Vale Hablar Familia Debes de echar de menos a tu familia, chicos Si quieres volver a con ellos No necesito el que ir Los cazadores de magos se llevaron a mi hermano No tengo a nadie más Es terrible ¿Tu hermano es mago también? Todos éramos magos Pero se nos daba muy bien ocultarlo Mi padre nos enseñó a hacerlo Reprimimos nuestros poderes Estábamos atentos a los cazadores de magos Fingíamos ser normales Nos encontraron de todos modos Los cazadores de magos son implacables No fue culpa tuya Intentaron reclutarnos a mi hermano y a mí Nos prometieron la libertad Pero no pude Entonces fuiste más fuerte que yo, Ruko Además, sus negociaciones son mentiras No podrías haber hecho nada para detenerlos Vamos a recuperar a tu hermano En cuanto acabemos con el Dread Más nos vale ¿Y habilidades de lucha? Tienes talento para luchar, chicos Eres un puto pro ¿Cómo aprendiste? Pues cuando vi a mi padre No quería que luchase Nos enseñó no sé qué Cuando los animales salvajes Venían a por las ovejas Todo el pueblo ayudaba a vigilar los campos Así que pasaba toda noche solo Vale, practica no sé qué Usamos antorchas para asustarlos No fui el único que dejó de... Ya está muy inteligente Soy demasiado joven para luchar Soy más mayor que tú Cuando fuiste a la cárcel Quiero que tengas cuidado Bla, bla Vale Siguiente Niel Misión principal Las pruebas que he encontrado Indican que Kara está en Clarion Cove Una ciudad costera pudiente La fortaleza de los casadores de magos Parece estar bien defendida Infíltrate en ella Y registra las mazmorras Para ir con la mentora Me llevo a los dos estos Vamos Bueno, pues campeones de... De Demacia Garen No, a ver Garen no va a estar Gario tampoco Ni Lux ni Jarvan No puedes enfrentarte a ellos Puedes formar parte de la quest O sea, de la quest principal De la historia Pero acabar la... El mapa Y que te pongan un boss Habría estado guapo, ¿sabes? Así te da más motivos Para hacer las secundarias Sí, se me hace raro Que sea muy simpático el Silas Es verdad Ocultate a los niños Ah, mármol blanco Resplandición Tipo este es elitísimo Clarion Cove Es muy demasiado ¡Eh! Dame una magia aquí, ¿no? Dame esto Fior aparecerá Perde No hemos sufrido demasiado Por aquí hay algo ¡Eh! Por aquí hay algo, ¿eh? 100% Ahí está Vale ¡300 puntos de esos me han dado! De niño pensaba en viajar de policía en un barco ¡Pollete! Vale Otra más Lo que exploro, tú No tiene sentido Combate ¡Qué hostia me ha dado! ¡Para que respete, ¿no? Al algún momento puedes ver a otros personajes haciendo otras cosas Como por ejemplo El Karina La veas por un periodo de tiempo huyendo de la guardia Eh, dices de fondo, ¿no? Background Eh, fiebra vieja, ¿no? Y negra Te está observando Te mueves con elegancia Te enseñaría encantado a moverte en comunión con el viento Trabajo con un grupo de rebeldes Podría venir aquí en tu talento Sabes reconocer la grandeza, amigo Te acompaño ¿No? Nuevo forajido Goberon Mago de viento de élite Cuando Silas asignen una misión principal Otorgarás Silas Patada frenética Daño de viento aumentado Eh Aquí le interesa la magia de viento, logo ¿Cómo llego por allí? Vi a la velada cuando era niño Juro que es verdad Estábamos en el bosque Ariana y yo Jugando Persiguiendo zorros Lanzándonos bellotas Salieron de entre los árboles Unos hombres con espadas Querían que les habláramos de nuestro pueblo ¿Cuántos soldados? ¿Qué defensas? Ariana fue valiente, como siempre Pero la golpearon y cayó aturdida Yo intenté ser valiente Pero un hombre dijo que mataría a Ariana Si no hablaba Pero antes de que pudiera decir nada La velada apareció a mi lado En un ensayudo de luz oscura La vi claramente Fríos ojos violetas Y alas encadenadas Fuego mortífero en las manos Morgana, hermano Miró a los hombres de las espadas Se volvió hacia mí y me dijo Corre Esa es Morgana, ¿no? Las alas encadenadas Las manos en llamas Tal, Morganita Mira, background ¿No querías background? Toma Ese ha estado cruzando problemas Gésped quizá pueda hacer algo ¿Lo enviamos al laboratorio? No, la capitana ha dicho Que va a ser pies de ejemplo Pues hago yo los honores Apartaos Se lo cargan No hay forma de pasar No puedo salvarlo Pero puedo salvar a otros Ah, que vas a dejar que se muera Eres un hijo de puta Al momento Me están reventando ¿Cómo le chupo a este? Ah, estoy silenciado Socorro Socorro Vale, uf Ok Nada Clim Por ahí hay algo Pero por aquí también ¿Cómo vuelvo? Aquí Sí, voy a subirlo a YouTube Este juego entero Posiblemente Vuelvo al LOL A ver, si me paso el juego entero Lo subo mañana entero El canal Mierda con el hechizo verde ¡Qué pesado, tío! Vete a pastar por ahí Vale ¿Por qué hay algo? Eh, aquí hay algo Aquí arriba Eh Vale Joder, cuánto texto, tío No puedo olvidar haberlo visto Y se niega a dejar de verme Ojos de muchos en la oscuridad Ojos que no paraban en la luz En la luz Vuelta tras vuelta Giran en sus órbitas Pero aún están fijos en mí Eh, Belkoth Cuando intento seguirlos Se cierran dentro de esa cara improvisada Como una mandíbula hambrienta Y luego a través de la boca apretada Y la lengua seca Oigo los gritos de mi caballo castrado El que mi padre compró solo para mí Junto a mi ventana Han pasado dos semanas Desde que lo encontré tirado por el prado ¿Dónde está padre? Aún oigo los lamentos y los cascos ¿Pasos? Me dijeron que es el dolor Que repite los sonidos Pero entonces ¿Por qué se mueven cuando yo no me muevo? Fuera de mi ventana Fuera de mi habitación Fuera de mis ojos Dando vueltas sin parar Los pájaros amables Mientras Sus sombras crecen debajo de mí Los oigo de nuevo ¿Es una referencia a alguien? ¿A Nocturne? ¿A Philistique? No sé ¿No te gusta leer? Sí me gusta leer Solo que pienso que el recurso de las notitas Es un recurso demasiado Demasiado vago Para cuando quieres contar una historia ¿Sabes? Los juegos que utilizan esto Me parece que es un recurso Extremadamente vago Para no hacer algo mejor Un narrador Una secuencia Un flashback No sé ¿Sabes? Pones un texto De 20 páginas Y venga ya está Cuento todo lo que quiero Capitán Bering Debo llamar urgentemente la atención Sobre un insidioso fenómeno arcano Que se esconde en las mesas De toda la demasia El gambito del rey ¿Un coqueteo inofensivo? Una inmundicia secreta mágica ¿Qué sabemos de los orígenes De las llamadas Piedras reveladoras Que presentan a los jóvenes Del campo a la vanguardia imperterrita La sola idea De que las piedras Hablen a besta magia Algunos contactos Preocupados Dicen que hay otras versiones Con símbolos desconocidos Pero seguramente sucios Permíteme dirigir Un grupo de trabajo Para investigar Con la preocupación Más absoluta Casador de mago Incitador Junior F. Falden Posdata Quiero requisar un peso De petricita Para probar un juego De telstone A prueba de magia He perdido al menos 23 veces seguidas Contra celo Un campesino En el corset de asero Debe ser un mago tramposo ¡Ahí me equivoqué! Ahí está Joder el de verde Es más pesado tío Ahí está muerto Me cago en la puta ¡Madre! Para Silenciado Estupendo Vale Por aquí hay algo Es casi muerto Menos mal que tengo potis Ah ¿Tú que estás aquí? Vale A todo por culo Coño ¿Por aquí hay algo? No Vale Por ahí se puede entrar Pero espérate ¿Qué pasa Godvig? Tío Lo estoy recogiendo todo En el mapa ¡Wow! Joder Me cago en Dios Es que no le veo Cuando me ataca Gente Estoy a un puto hit ¿Qué tal el juego? Bastante guapo Un pelín lineal Para mi gusto Venga ya tío Pues un pelín lineal Para mi gusto Pero Tiene niveles de dificultad Sí Estoy jugando al máximo No No, no es Rocklight Es un hack and slash De acción Sin más Vámonos ¿Qué mal he tirado eso? Me cuesta mogollón Hacer los combos Tío No paro de espalmear El mismo botón La entrada del laboratorio Debería estar por aquí Vale Minerito Ok Qué rico 90 Es corto Cuando acabemos Veremos el progreso Que llevamos A ver Oye Qué poder tiene este tío No tiene poder ¿No? Estas son mierdas Vale No, no A ver Me cuesta porque Spameo mucho la X ¿Sabes? Otra mazmorra Otra guardia de desesperanza Un bastón aquí Vale Solo hay dos cosas Que por ahora No me gustan del juego No me gusta Que sea tan lineal Y no me gusta Que tenga tanto texto Nada más Pero bueno No son cosas malas Per se Son cosas que no me gustan A mí Un boss ¿Qué es esto? Ah, no es un boss ¿Qué tipo de persona perversa Se unirá uno de los forajidos Que has traído contigo? Los forajidos obtienen mejoras A medida que su Uh A medida que aumenta Tu ejército A medida que aumenta También el escondite Cuando obtienes Unos reclutas Actualizan Algunas instalaciones Uh A ver Veo el dolor en tus ojos A que paguen por ellos Vale Tú, ven conmigo Arriba, mago Nos alzamos Ah, ahora mis colegas Están mejorados ¿No? ¿Este es el boss? Una per... ¿Poppy? Ah, no Se llama Jobs Una persona Ayuda, persona Acércate más Si la George le muere No he venido por tus pacientes Sino por ti Eh, gracias Hombre terrorífico Sin camiseta ¿Quieres ir a por él? Que es un mierdas ¡Guardas! Está aquí dentro Es hora de que te ocupes La mesa del laboratorio Gesbed Que tú ocupes La mesa del laboratorio Vuelve aquí Gesbed es mío Muévete Eh, vuelve Eh, la Poppy mola un montón Igual es un aliado de estos, ¿no? ¡Jord le espera! Bienvenidos, hermanos y hermanas Mi corazón se regocija de veros hoy aquí Ciudadanos leales todos Los orgullosos y verdaderos de Demacia Y es un gran honor para mí Dirigirme a vosotros una vez más Doy gracias por el trabajo que hacéis Al servicio de vuestros compatriotas Desde el superior al inferior Doy gracias por la caridad que mostráis Y por vuestra dedicación A nuestro humilde orden de los iluminadores Doy gracias por poder llamar a los amigos Y porque seguís enseñándome Muchas más lecciones De las que podría esperar Predicar desde este púlpito Estos son tiempos difíciles, ciertamente Un momento ¡Hermano! ¡Para! ¡Quítame el texto ese! Es que no leo Silas, cállate Ahí está Doy gracias por poder llamaros amigos Y porque seguís enseñándome Y te atague Estos son tiempos difíciles, ciertamente Cuando salgáis de este lugar Hacedlo con amabilidad y honestidad Y ayudadnos a llevar luz A los lugares más oscuros una vez más No tengáis fe, sino ideales Dedicaos a ellos en cuerpo y alma Y dejad el mundo mejor de lo que estaba Vale ¡Se viene boss! ¡Te reviento! ¿Qué está haciendo? ¡Socorro! ¡Ah! Ahora es de fuego Ahora, vale Muy fácil, ¿no? Uy, qué oscura me ha dado Para ¿What? ¡Socorro! Cuidado Eh, Silas Dos ya Ok Hermano Eso no me dio No mientas ¡Faith! ¡Faith! ¿Qué pensáis de la mecánica? Está guapa, ¿no? ¿Qué pensáis de la mecánica? Un gigante de petricita Un gigante de petricita Aunque odian la magia A los cazadores de magos Se les encanta usarla Contra los magos A la ponte Helmet Bro ¿Se llama? Sí, se llama Helmet Bro ¿Has dejado que Hesbeth escape? Inútil Es más rápido de lo que parece Si estuviera al máximo de fuerza No podría conmigo Deberías haberme dejado la lucha a mí ¿Y qué es una Jotlen demasia? Somos más de lo que crees No solemos mostrar nuestra verdadera forma ¿Y cómo la ocultas? Hesbeth se ve de haber tenido curiosidad por ti Sí, quería saberlo todo ¿Cómo funcionan los poderes Jotlen? ¿Por qué vivimos tanto? Ni yo sé todo eso Helmet Bro es un personaje recurrente en el LOL ¡Ah! Es el de los Splashards, ¿no? Es el que sale en los Splashards ¿Verdad? Pero ahora Jobs es una Jotlen libre Puedo hacer lo que sea Y ir donde quiera Aunque ahora que lo pienso No es que tenga nada que hacer Ni a dónde ir ¿Vale? Bueno, estoy con un grupo de rebeldes Si quieres luchar, vente ¿Y detener los experimentos? Venga No lo cacho Hay un montón de Splashards Godvick Donde sale un soldado de Demacia Con ese casco Siempre siendo víctima del Pues del campeón del Splashard Belkoth Creo que Philestick también No sé si me ocurre algún otro No sé si Jarvan No sé Hay muchos Splashards Donde el campeón está Matando a soldados ¿Sabes? Y uno de ellos es este tío Helmet Bro Lleamente tu líder Hombre encadenado desnudo Vale Sion Hay unos cuantos Entonces le llaman Helmet Bro Es un soldado random Que se identifica siempre Por el casco ese ¿Qué es esto? Reclutas nuevos Patrulla de hielo Total 1 de 15 Daño de hielo más 1 O sea, más Está bien ¿Qué pasa Facundo? ¿Cómo estás tío? Daño de fuego más Vale ¿Qué pasa Kaikai? ¿Cómo estás tío? Salió actualización del juego de enanos ¿En serio? Es verdad me estás mintiendo Como me estás mintiendo Te baneo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el juego? ¿La has encontrado? ¿Está viva cara? No estaba ahí Y jefe duyo Pero mi misión no fue en vano He traído una yordle ¿Una yordle? No sabía que existía de verdad Ah, sí Estamos por todas partes Aunque es menos común en Demacia Tenéis menos de la media habitual De los yordles Y de gatos voladores Vale Está haciendo pruebas con Jobs El laboratorio estaba lleno De experimentos vivos Las cosas que hacen sus prisioneros No serás de Serena Y mi peor enemigo Si ha experimentado con cara Mmm Lo mataremos Haremos que lo lamente Vamos a instalarte Jobs Quizá puedas hablarme un poco más De los horrores de Hellbed Vale Un momento Un segundillo gente Ah, es verdad Han puesto soporte para español Han puesto el bioma de la cueva Nueva música Desbloqueado el tier 0 en habilidades Tutorial Opciones de zoom Cámara manual Velocidad de batalla Nueva mecánica Parry block Nueva ultimate Blade dance Y nuevos orcos Ah, orcos que sueltan Objetos especiales Ah, pues mira Está guay Podemos echarle un try Uf, otra noche de sueño inquieto Debería ver a Leilani Para que me diga Que quiera que haga hoy Vale Tenemos historias con más gente ¿No? Vale Antes de Leilani Hablar Hermano ¿Cómo es tu hermano? Ruko Es aprendiz de raro como tú Sí Nuestro padre nos ha enseñado todo Vale En nuestra infancia Peleamos mucho Mi hermano siempre decía Que yo era el crío más irritante ¿No os lleváis bien? No todo el tiempo Pero es mi mejor amigo Salíamos a competir en todo Peleamos para alguien Usar más rápido los fuelles Siempre me dejaba ganar Le eché de menos Moriría por él ¿No? Yo haría lo mismo Ok No tengo hermanos Eso es un amor Ok Leer un poquito Las historias de la peña ¿No? Buenísimo el vídeo de War Tales ¿En serio, tío? ¿Te ha gustado? Ey, yo quiero que le guste a la gente Porque quiero hacer serie de ese juego Tío Y quiero jugarlo aquí en directo Me flipa El War Tales Tengo 1200 Gente, le damos daño mágico Daño mágico es mierda ¿No? Vida Ajá Vale, vida No sé si juego hoy a War Tales Me quiero pasar este juego Oscuridad Si no me Si no juego hoy a War Tales Lo juego mañana 100% Pero 100% mañana ¿Vale? Porque hoy me quiero pasar este juego A ver Poppy ¿Qué pasa? Escondite Hablar Vale Su pasado, ¿no? Me he dado cuenta de que no sé mucho sobre ti ¿Cuál es tu historia? Con plot Subida por túneles Disfrase Muchos sombreros ¿Estás limitando decir palabras al azar? Tengo más de tres siglos Zailas Nada es una novedad Tiene tres siglos la niña esta Claro Los yordeles viven un montón ¿Verdad? Me alegro que hay caliente Sí, ya lo sé Feox En el último vídeo Las detectamos al final Hay algo que no he tenido nunca Un grupo de amigos Para hacer cosas juntos Buscar setas Compartir bollos Planear venganza Contra nuestros enemigos Wow Sí, ok Sería increíble Te enseñaré mi cesta Vale Cárcel Niña no es Bueno, tiene tres siglos Es verdad ¿Cuánto tiempo estuviste encerrada, Jobs? Entre la vida de una araña Y la de una tortuga ¿Años? Me pareció una era Te entiendo El tiempo pierde su significado Cuando estás a solas oscuras No estaba sola ¿No te acuerdas? Tenía Hesbeth No dejaba de intentar Que usase mis poderes De varias formas Me pinchaba Me hizo beber cosas asquerosas Que me sentaban mal Sobreviviste, vale Se me olvidó lo que era libertad Vivo al día Así vivimos los yordeles Aunque ahora que lo pienso Querría tomarme un bocadillo enorme Vale Iré contigo Vale ¿Qué me ofreces tú? Escondite ¿Qué es esto? Puedes revisar el estado De los forajidos con Jobs Se fortalecerán A medida que consigan más reclutas Los reclutas mejorarán tus combos A nivel elemental Vale A medida que consigas más reclutas El escondite crecerá Se actualizan algunas instalaciones Vale Forajidos A ver Ajá Y puedo ver los combos y demás ¿No? Vale Ok, ya está Te ofende que le diga a Poppy Yo que sé Pa' mí es Poppy Pa' mí está Samira ¿Estás despierto? Bien, tengo noticias No estamos solos en este bosque No se trata como ella Solía venir de visita a mi celda A follar Hace veces Es un flashback Luxana, tío No tengo mucho tiempo Silas Da igual ¿Has traído lo que te pedí? Sí Estos son los últimos libros Sobre petricidad Que he podido encontrar Y te he traído algo más ¿Un bizcocho? Me consientes Me consientes Lucecita No creo que comas más ratas De las estrictamente necesarias ¡Eh! Citro Referencia, ¿no? Podrías decirle a ese tío tuyo Que nos enviase una comida mejor Referencia ¿A Lord Eldred? Podría intentarla Pero no me va a escuchar Es un hombre cruel Pero yo soy la Kronwar más joven No puedo hacer nada Para detenerlo Puede si lo harás, Lux No te dejes pisotear Tienes poderes en tu interior Con los que tu tío Solo puede soñar Domínalo si serás imparable Silas Me has enseñado mucho Ojalá pudiera recompensarte La vida es larga, Lucecita Uno de estos días quizá lo hagas Es golosa Gente, calmaos Durante un tiempo creo que le pareció Que éramos amigos de verdad Pero su hermano Garen se enteró De que hablábamos Y iba a ser que me ejecutaran Así que robaste los poderes de Lux Y todo el mundo averiguó su secreto No tiene elección Era la única forma de huir Comía bien el Silas, ¿no? Dejó de comer ratas Para ponerse morado Si pudieras volver atrás ¿Volverías a hacerlo? Sí, lo haría Sé que no soy buena persona, Leilani Nunca he tenido ese lujo Aunque si pudiera volver atrás Le diría por qué Para que entendiera Que solo intentaba sobrevivir En el futuro que estamos desconstruyendo Podremos preocuparnos por el prójimo No solo por sobrevivir No conozco ningún sitio así Pero suena bien Por cierto Jobs se está buscando Está en la zona de entrenamiento Ya hablé con ella Déjame en paz Pues ahí da la... Más historia, tío Quería preguntarte por tu tiempo Con los cazadores de magos ¿Qué quieres saber? Eh... Mi historia está en los cazadores de se busca Soy un traidor Psicópata, asesino Vale La chica es maga de la granja y su padre Los cazadores de magos te obligaron a matarlos ¿No? ¡Hostia! Espérate un momento Que igual cambia la historia La chica es maga de la granja y su padre Los cazadores de magos te obligaron a matarlos ¿Verdad? No Ah, pues no Fue un accidente Era un cazador de magos de 12 años Que no entendía su magia Intenté ayudar a la chica a huir Absorbiendo sus poderes Pero no pude controlarlos Ese día murió todo el mundo Incluida ella Y los cazadores me encadenaron Vale Fuiste valiente a intentar salvarla Quería dar una oportunidad Una que no me dieron a mí Por eso luchas, ¿no? Para que todos tengan una oportunidad Vale Se acabaron los secretos, aislas ¿Qué pasa con el LOL? Nada Estamos jugando al cazador ¿Cómo se llama este juego? De Macyker ¿Cómo escapaste de la cárcel de Masiana? Con las escrituras de Arturus J. Durán Bastante suerte y algo que ayuda a un noble de Masiana Vale Hasta que le dije su escritura La petricita Ok Me di cuenta que voy a absorber magia con estos brilletes Necesité al mago adecuado en el momento oportuno Vale, Luxana Vale Digamos que en el momento de mi ejecución Luxana Crown World estaba cerca Y es una maga de luz formidable ¿Lux es maga de luz? ¿Y usaste sus poderes? Tengo muchas preguntas Tu y la mitad de Masiana Se había obligado a huir de la ciudad cuando lo hice yo Espero que esté bien Vale, cállate ya En un par de meses sale el de Nuno y el de Echo Sí, salen este año también Y los traeremos aquí también Y me los voy a pasar en directo también Hola, cadenitas Tienes suerte de tenerme cerca ¿Por qué? Soy la mejor entrenando a principiantes Venga a verme si quieres ver cómo van ¡Eh! Los dummies son timo ¿Habéis visto? ¿Y esto? Los dummies son timos Dicen que estás buscando a alguien llamada cara Oigo unos guardias hablar La trasladaron a Devinauer Es una pista muy buena Mi siguiente paso es ir allí Vale, ten cuidado Está repito cazadores Vale Descansa Jobs Traeré a más rebeldes pronto Prepárate para la siguiente misión ¡Let's go! ¡Vámonos! Cuando Zayla es buena misión Se puede enviar los forajidos por separado A distintos encargos Para que ganen diferentes recompensas Hay tres tipos de encargos Encargos de emboscada De reclutamiento Y personales Los de emboscada Otrogan a Zayla Suministros adicionales La cantidad obtenida Dependerá de cada misión Y del índice de éxito del forajido Los de reclutamiento Otrogan reclutas adicionales Al forajido asignado a ellos Revisa la descripción de cada encargo Para ver cuántos reclutas puedes obtener Y los de personales Si Zayla les permite irse Es muy probable que vuelvan con recompensas A ver esto Encargos de recluta Actividad de guerrillas Un grupo de prisioneros huyó de una fortaleza Cercana a cazadores de magos Pero se perdieron en el bosque de camino aquí Si no los encontramos Lo harán cazadores de magos Vale Y puedo mandar a uno, ¿no? Puedo mandar al de viento, por ejemplo Pero me gustaría chetar Al de viento, no Al de viento es basura Yo quiero Yo quiero a uno de estos, ¿no? Puedo enviar al de hielo Vale Secundaria Cuartel general de Cupres No, de Cypress Glen Los exploradores han encontrado Otro laboratorio de elaboración de hechizos secretos Investiga esta base A los cazadores de magos Y descubren qué hacen con esas Vale RB, X, Y Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El de Ziggs a mí no me gustó mucho Porque es de ritmo y tal No me gusta el juego de Ziggs Pero está bonito Silas, nuestros exploradores han encontrado otro laboratorio de hechicería secreto Me da la sensación de que esto va más allá de la copia de hechizos Solo hay que averiguar qué traman O va para allá, ¿no? A reventar putas cabezas ¿Cuánto llevamos? Vamos a guardar la partida Mira Y X, Y, X, Y Vale Vale ¿Opciones guardar? 25% Ya llevamos un cuarto del juego, gente En dos horas O sea que igual nos dura ocho, ¿no? Tienes que emplear de Ruined King Que va, nano Nunca lo jugué Nunca me dieron clave y tampoco me lo compré ¡Quieto! ¿Lo que doy yo? Vale ¿Sois conscientes de lo que doy yo? De todas formas, el de Ruined King nunca me interesó mucho Porque era una copia de Battle Chaser Era básicamente una skin de Battle Chaser Y Battle Chaser fue un juego que me quemó mucho, tío Me quemó muchísimo el Battle Chaser El daño cuerpo a cuerpo aumenta durante un tiempo limitado El efecto se actualiza tras matar a otro enemigo Los hechizos copiados de los enemigos, nada Hostia, el laboratorio es exactamente igual al primero, ¿no? ¡Uf! ¡Qué poco inspirado ha sido esto! El laboratorio es exactamente igual al anterior, ¿eh? ¡Uf! ¡Decepcionante! Pero bueno, es lo que hay ¡Ey! ¡Ey! Esos dos yeos vienen desde tus habilidades ¿Qué pasa, clan? Gracias por esos mitazos ¡Au! No me puedes atacar fuera de la pantalla, cabrón Ven aquí ¡Voy roto! Voy a rushear, ¿eh? Vale El silas que te tocan las ranques, ¿no? Ya le gustaría ¿Y lo que estoy jugando? ¿Lo que estoy jugando? ¡Au! ¡Au! ¡Socorro! Vale Otra mejora de estas Cada vez que si les mata un enemigo con este hechizo Se restablece todo el manana El de cuerpo a cuerpo aumenta Todo lo que sea daño cuerpo a cuerpo, dámelo Que yo spameo que flipas Vale Un poquito de De novedad aquí abajo ¡Au! Nah, lo que estoy jugando Pfff, lo que pego ya ¿Para cuándo es el MMO del LOL? Yo te digo que el MMO del LOL Que, por cierto, ya está en desarrollo El MMO del LOL Yo creo que lo veremos Para 2027 Y siendo generoso, ¿eh? Mierda Y eso siendo generoso, ¿eh? Guau, lo que pego, cabrón Bueno ¿Para cuándo es un Wild Gery? ¿Qué? ¿Un Wild Rift? Nunca No he jugado nunca el Wild Rift Y no lo haré jamás ¿Aumenta el daño físico? Eh Aquí El MMO del LOL Como lo hagan bien Siempre lo he dicho El MMO del LOL Como lo hagan bien Lo petan, tío No puede ser otra vez el mismo boss No me hagas esto El mismo boss no, tío No puede ser el mismo boss No me hagas esto Ahí va ¿Con qué le pego? Vale, son mecánicas distintas Bien Ahí va Vale, son mecánicas diferentes Son mecánicas diferentes Bien, bien, bien De hecho, me está matando, ¿eh? ¡Socorro! ¡No! ¡Métete aquí! Es que No sé con qué magia pegarle, tío Ahora ¡Hostia puta! ¿Hola? ¿Qué le afecta al verde? Me muero, ¿eh? Gente, hasta aquí llegué A que me lo conozco No 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 ¡Voy a matarlo mañana, tío! Pero bueno Ya sé matarlo Lo mato mañana, cabrón ¡Ah! Me ha caído una cosa en la cabeza Reintentar No me digas que tengo que empezar otra vez el cuartel entero Me corto, ¿eh? Me corto los cojones Me los corto, ¿eh? Vale No tuve que verme que toda la magia de hielo Oh, troleada Bueno, el boss no es... El boss no pilla fuego, ¿no? Vale O sea, es el mismo puto boss Pero tiene mecánicas diferentes Y nuevos elementos Cabe Sería el hijo Cuidado con la bola verde Joder Joder, qué hostia me he comido Oye, ¿puedo mejorar la poti de alguna forma? Mierda Joder Joder, con el área esa, tío Qué difícil es de dodgear eso Tío, me falta daño, ¿no? Gente, me falta daño, ¿verdad? No, hombre, no Mierda Socorro No Que te lo vado mañana No me tires esas cosas encima Pega mucho, ¿eh? Las ondas esas pegan un cristo, tío Eh... Sí, voy a llevarme esto Porque no me hace falta el hielo Esta es la buena ya Joder, por fin un boss desafiante, ¿eh? ¿Puedo robarle el ulti? O sea ¡Ah, le puedo robar poderes! ¡Le puedo robar el elemento! Claro Guatón culiao ¿Qué le robo aquí? ¡He pegado! ¡Ay! El área esa de mierda ¡Hered, hijo! Vale, esto te lo robo ¡Socorro! ¡Dámelo! Vale Cuidado Esto te lo robo también Ya que le he dado Tío Ahora sí Ahora sí Robándole los poderes es otra cosa ¡Ja, ja, ja! Soy gilipollas, tío Ahora sí Robar, tío Hay que robar más Hay que robar más Hay que robar más ¡Ja, ja, ja! Robar es la respuesta Y la solución a todo Venga, helmet, bro Para bailar un poquito Aunque tengáis defectos Me habéis servido bien Hechicitos Descansad con vuestros creadores Como que hechicitos Vale Vale, peñita guapa para tal Se libre no sé qué Derribado no sé qué Vámonos ¡Qué puto pesado eres! ¡Sedai! ¡Supéralo ya! Gracias por esos ocho meses ¿Qué quiere decir con señales de vida? Debería contarle esto a Leilani Vale Cuartel general de Cypress Glen Daño de fuego 2 Daño de viento 1 ¡Pesado, loco! ¿Qué enseñanza es esa para los viewers? Chicos Todo es gratis Y corres muy rápido Creo que están construyendo Una especie de autómata Aunque no sé exactamente para qué ¡Galio! Solo construirían algo así Con un objetivo ¿Cazar magos? Por supuesto No descartaría que los cazadores de magos Intentasen hacer de dioses Si eso es lo que está pasando Me pregunto si Cara Habrá oído algún rumor De cómo están usando Las investigaciones de Durand Nuestros exploradores Deberían peinar todo de Masia Para dar con esos laboratorios De hechicería Vale Misión principal, ¿no? Los forajidos que enviamos Deberían haber vuelto ya Hablaré con ellos primero A ver Buen trabajo Uno más Lamento Ah, pues bueno Enviate algo Enviate uno De viento La mentora de Leilani Está presa en el laboratorio De los cazadores de magos De Deniver Hesbeth El científico jefe De los cazadores de magos Tiene un laboratorio allí Entra ahí Y lleva cara a casa Vámonos, chicos Vámonos Mi dosis diarias De facturas Galio es más antiguo Que la época Donde pasa el juego Ah, ¿tú crees? Es que han dicho Automata y dije Pues era Galio ¿Sabes? Encuentra cara Encuentra el cuartel general De los cazadores de magos Bueno, ¿y Morgana dónde está? A ver, un momento Aún no he aprendido Magias nuevas, tío Debería pillar Magias nuevas Preocuparse No cambiará nada ¡Ey, cofrecito! ¿Qué pasa? Llevo tiempo siguiente Por YouTube Y al final me he animado A pasar por aquí también Grande, Spawn Me gusta muchísimo tu nombre Porque Spawn Es mi antiguero Favorito de la historia Me flipa Spawn, tío Crecí con él, de hecho Y bienvenido, man Spawn, tío Tú primero Me aseguraré De que no nos siguen Suena bien Cuando estén muertos Pasa detrás de mí Aguanta, cara Ya casi estamos Me alegra tenerte por aquí, tío ¿Puedo encender esto? No ¡Gilipollas! ¿Has visto? Y se suscribe Spawn Con el Prime ¡Qué grande! Muchas gracias, tío Otra vez Grande, Spawn, tío Muchas gracias ¡Ven aquí! Le robo esto Y te lo meto por el orto A ti Magia de fuego ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado Spawn? ¿Qué te parece, Spawn? ¡Hostias! Me han reventado Silencio Parad, por favor Es mi trabajo, tío Y también lo hago Porque me encanta Así que Combinación perfecta, ¿no? Cuando te dedicas A lo que te gusta Que bien sienta, tío Diario La amenaza de los magos Es mucho más grave De lo que ninguno De mis hermanos Parece comprender ¿Acaso no han leído Los tratados Y las historias De las guerras rúnicas? El mundo casi fue destrozado Por la magia desenfrenada Incontrolable de entonces La próxima vez Probablemente no tengamos Tanta suerte Por la seguridad de todos Creo que la amenaza De los magos Debe ser eliminada Por completo De una vez por todas No basta con encerrarlos Y aun así Mis puntos de vista Son considerados extremos Incluso entre los cazadores De magos Aldrich Low Adepto de los cazadores De magos Un fanático, ¿no? Buen trabajo Estas escaleras Deberían llevarnos A las cárceles Vámonos Mira, Spawn Esto me lo hago Sin que me toquen Te lo dedico ¿Qué es esto? Vale, me han tocado Olvídalo Vale, pero en mi defensa Diré que no sé ¿Qué es este bicho? Le puedo robar Una magia a este, ¿no? A ver Acabo de spamear Las potis Como un cagado No tiene magias Este, mierdas Cuidado Explota O algo Ah, cuando le tiro hielo Se frisea Le stuneo No le quito nada Me lo marco Grande Spawn Vale, me curo Eh Me he gastado La otra poti Los hechizos de naturaleza verde Son proyectiles guiados Y no hace falta apuntar Me encanta que hayas puesto El iconito ese De Ja, ja, ja Me gusta mucho Vale No soy magos Han cometido un error Joder Como juego con los elementos Es impresionante Vale, se escapan Vale, por aquí puede que haya algo He escuchado un pajarito Las puertas de las celdas No se van a romper fácilmente Créeme Lo he intentado Gente, he escuchado un pajarillo ¿No? ¿Lo escucháis? ¿El pajarillo? ¿Cómo abro esto? Ah A puñetazos Cuando mamá se cayó en los mercados Supe que era el final Se agarraba el pecho Y parecía muy herida Asustada Todo el mundo nos miraba Pero nadie nos ayudaba ¿Qué podían hacer? Así que hice lo que pude hacer yo Una luz brillante Un toque de mis manos Y su pecho dejó de doler Claro, utilizó la magia en el mercado Donde le vio todo el mundo Los cazadores de magos Nos encontraron antes De que se pusiera el sol No me escondí No tenía sentido Ahora me siento aquí Donde pinchan y pican Bebo sus pociones pétreas Y muero un poco cada día Pero muero sabiendo Que no soy el demonio Que creen que soy Mi madre está viva No soy un demonio Y tú tampoco Quien quiera que seas Quien quiera que se siente aquí después También eres demasiado Qué bonito mensaje, tío Ese me ha gustado ese mensaje Vale No, este tío no ¡Ey! Hostia, estoy muertísimo ¡Socorro! Vale Ha habido un bug ahí, ¿no? Me ha pegado cuando yo le estaba pegando No sé qué ha pasado ahí ¡Ah! Empezamos aquí ¡Qué maravilla! ¡Permastum! ¡Bobo! Vaya permaestum Le he hecho, ¿eh? Esa palanca debe de abrir las celdas Perdón, chicos Lo siento Ponga a los magos a salvo Te necesitan Yo iré a buscar a cara Entendido Suerte, Silas Gracias por la ayuda ¡Ajá! ¿Morgana? Ok Quita, coño ¿Quién es esta? ¿Una chica? Corre antes de que te pillen El camino de salida está despejado Espera Espera Eres casadora de magos Siguen reclutando a niños ¿Me ataca? Hostias ¿La hija del granjero? No Moriste en el accidente ¿Quién eres? Soy tu primera víctima Me mataste Y también a mi familia Quería salvarte Pero perdí el control Si no hubieras intentado salvarme Habrías sobrevivido Ni aunque ardieras como nosotros Sería suficiente Pero tendrá que bastar ¿Qué hago? Hostias Casadín, ¿no? Ven aquí Eres malísimo Y la otra Hostia Que se gasta Tú Como te dolleo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ah Hermano Que hostia me ha dado Es que no me entero bien De los patrones de ataque Del tío Vale Vale Hay que doyar ahora, ¿no? Ok Y me comen los cojones Mierda Pero ¿Qué es ese? Lo que me pegan Me pegan Una puta Cristiandad Me pegan Un puto Cristo Vale Ya entendí El boss Sí Cuando La zona Sí, sí Ya lo pillé Pegan Pegan muchísimo Y las potes Las potes curan Poquito ¿Se podrán mejorar? Que sí Que la hija del granjero Que sí ¡Sí Este es el granjero ¡Ahá! 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 Eh, dos yados Maldito Vale, es mejor Dos yadas, sí ¡Ay! Vale Está guapo, eh La pesadilla de Silas, es verdad ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Socorro! ¡Uf! Es verdad, se pone morada, eh Va, es facilito, cabrón ¡Qué hostia mame, tío! Logro es bloqueado Trauma anterior ¿Qué es esto? Me encuentro mal Esa chica me lanzó un conjuro mental Con pesadillas de mi pasado Debe haberse escabullido cuando la saqué de mis recuerdos Hostia, sujetos de pruebas, ¿no? El cangrejo del río No sé qué es esto Ari Evelyn Chocad ¿Eso era un prisionero transformado? Es una mezcla Es una mezcla de humano y animal Y yo que pensaba que mi tratamiento era cruel Esa tortura es aún peor Relájate Vale, ¿qué poderes tienes? Mierda Mierda Durito el bicho Por ahí hay algo ¿Y por aquí? ¡Ajá! Déjame Quiero saber qué hace este poder No sé muy bien qué hace Y tampoco sé de qué elemento es De oscuridad o algo así ¡Tus muertos a caballo! Cofrecito tochísimo ¡Ay, Dios mío! Otro de estos no ¡Qué pereza! Espérate, hay que matar a los magos ¿Puedo irme? No me voy a ir Hay que enfrentar aquí ¡Au! Vale ¿Qué te queda el juego? Vale Voy a tomar otra poti Y otra poti más Aquí Morgana Perfecto ¡Chogad! ¿Hesby está combinando magos con animales? ¿Intenta crear un mago que pelee sin pensar? Es asqueroso Hesby y Eldred penecen morir por esto Y van a morir No te preocupes Esa puerta está cerrada ¡Ah, aquí hay un cofre! ¡Ah! ¿Qué es este pollo? ¡Elemento de rayo! ¡Qué guapo! ¡Elemento de rayo, tú! ¡Guapo, guapo, guapo, guapo! Sí, pero ya la cosa se complica con tantos elementos, ¿eh? ¡Socorro! Vale Otra vez Morgana Por abajo ¡Mierda! Oye, oye Cuánta peña A ver si le puedo robar el poder al pollo Ahí está ¿Y algo así? Oye, ¿qué? ¿Qué es esta fumada? Pregunto Joder ¿Os gusta? Me alegro, tío Me alegro un montón que os guste Vale, se ve que es por aquí, ¿no? Por arriba ¿Será algo secundario? Por arriba primero ¡Tengo el rayo! Me han dado un logro Maestría elemental Hermano Pero no puedo esquivar tantas cosas ¡Para! No puedo esquivar tantas cosas Me atacan por todos los putos flancos Durísimo, ¿eh? A ver Praticar con el robo de magia Lo uso muy poquito El robo de magia Tampoco Tampoco haga mucho, ¿no? Porque veo Mierda Vale, perfecto Vale Mejor, ¿no? Tengo que usar más el robo Ya, tío Pero es que a veces te obcecas En hacer daño ¿Sabes? Los enemigos pegan muchísimo Estoy en la máxima dificultad Supongo que es por eso Eh... ¿Se me ha acabado el personaje bugueado? Ah, no ¡Ay! El del rayo Ah, quería utilizar el rayo aquí con estos Qué mal lo he hecho, coño Vale, tengo El rayo Es la misma risa que en el juego, ¿no? Mirad esta Joder Dios mío Se está poniendo difícil, ¿eh? Se está poniendo bastante jodido el juego Vale No he guardado la partida Como venga vos Estoy fuera, ¿eh? Me dieron key Me dieron key Me ha dado key En... Río de España He recopilado informes De que la dama del velo Se aparece ante aquellos A los que considera dignos Los creyentes dejan regalos Para ella en el bosque sagrado Quieren que los bendiga Si de verdad es quien dicen que es No podemos dejar que su conocimiento De demacia salga a la luz Gesbeth La plumita Para invocar a Morgana ¿Es esta la pluma de la dama del velo? Increíble Percibo su maje incluso a través del cristal Si esto es de verdad Es una maga muy poderosa O un pájaro muy grande Sea lo que sea esto No deberían acapararlo En los cazadores de magos Uh, pa' mí Morgana Reliquia nueva Grilletes del alma Seguro que a cara Esto le será muy útil A cara, ¿por qué? Úsalo tú Quizá alguien del campamento Puede decirme qué hacer con esto Ok Wisteria Me he instalado aquí Como comadrona y sanadora Me complace informar De que la gente de esta aldea Me ha acogido muy bien Estoy gratamente sorprendida Por lo bien que los pueblos de las afueras Siguen manteniendo la ley de la piedra Cuando empecé a fingir simpatía Por la situación de los magos Muchos futuros padres Bajaron la guardia Y se volvieron excepcionalmente Comunicativos conmigo Me contaron que algunos miembros De su familia eran magos Y que les preocupaba Que la aflicción se transmitiera a sus hijos Algunos incluso se expusieron Ante mí como magos Me rogaron que les diera Los diversos tónicos de petricita Y baratijas que vendía Con la esperanza de que evitaran Que sus hijos heredaran su maldición Aunque es muy importante Incluir a estos magos rebeldes En el registro es encomiable Que deseen evitar a sus hijos La vida de angustia Que merecen los magos Investigadora adapta Ingrid Morgana Hostia, si viene vos, ¿no? Dile a Riot que conoces A un negro de latas Que tiene que... ¿Alguien ahí? ¿Eres cara? Leilani me envió a rescatarte ¿Yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo quiero a esa chica? Sabía que no me abandonaría ¿Yo o yo? Yo ¿Me dejé caminos? No ¿Sailas? ¿Has venido a arruinar otro rescate? ¿Es esa... ¿Ubóisteria? Que si no te reconozco Han pasado décadas He crecido Pero veo que tú sigues siendo Ese niño imprudente He venido a rescatar a Kara Pero tú puedes venir también A comerme los huevos ¿De verdad crees que dejaría mi puesto? ¿Qué? Deseé huir hace mucho tiempo Pero eran los sueños ingenuos De una cría Aprendí de ti Los magos son un azote Que se cierre sobre Demacia No merecen libertad ¿Y tú? ¿No mereces libertad? Mis poderes están bajo control No como los tuyos Los uso para proteger A los magos de sí mismos Has cambiado de verdad No puedes hacerme daño ¿Qué no? Es demasiado fuerte ¡Libérame antes! ¿Y si te chupo? O sea, te acuesto No sé que hace su magia No pierdas tiempo Rompe la celda Y no sé qué Ah Ah, tengo que dodgearla Mientras rompo esto, ¿no? Muévete Me he pegado Jeje Cuidado ¡Socorro! Gente Quiero robarla No me deja Sí me deja Sí me deja ¡Ajá! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ajá! Logro es bloqueado Vieja amistad Esa es una pro, ¿no? ¡Ajá! ¡No! ¡No perderé el control de nuevo! ¡Corre! ¡Qué guapo, en verdad, eh! Que ese es un apoti Se está drogando, gente Se ha metido buen shooter Es bueno, salió hoy Hace tres horas Salió este juego ¡Cara! Eres tú de verdad Primero la huida Luego los saludos Wisteria se está recuperando Tiene razón Vámonos antes de que nos alcance ¡Ajá! Logro es bloqueado The Pinewar Daño de hielo Dos Nah, estoy roto A ver, tampoco tenemos que rushearnos al juego hoy, eh Si me dan las doce de la noche y tal Y no me lo paso Me lo paso mañana ¿Os parece bien o qué? ¡Es cara! ¡Hurra! ¡Es cara! Cuando te capturaron aprendí que no pudo dar a mis amigos por sentado Te echo de menos Yo también te he extrañado Y agradezco que me hayas rescatado Pero has arriesgado mucho Poner a toda la rebelión en peligro solo para liberar a una persona Cuando me vinieron a esta lucha sabía que estaba arriesgando mi vida La victoria debería ir antes que yo Hablas como Silas Sé que la revolución no es bonita, cara Pero creo que somos más fuertes cuando nos ayudamos unos a otros No, hay más Hay más elementos Solo que yo juego hielo y fuego Porque soy muy malo Debería haber a cara Parece una revolucionaria curtida Vale Ahí está cara Vale, tengo mucho Vale, hechizos nuevos estaría bien, ¿no? Hechizo nuevo No, no Si no quiero cambiar de juego Digo que es que no Igual no me da tiempo a terminarlo hoy Pero lo voy a intentar Lanzo una ráfaga de aire a tu alrededor Que daña a los enemigos a los que toca Ah, esto es lo que hacía la ráfaga de aire Sacudía estática Guapísima la sacudía estática, ¿eh? Me gusta Golpe místico Lanzo una ola de energía mística a tu alrededor Que daña a los enemigos a los que toca Vale Vale, pues tengo ya magia de todos los elementos, ¿no? ¿Esto me da? ¡Ole! ¡Maná! Hay que pillar algo de esto, ¿no? Esto es maná también Joder con el maná, coño Claro, es que son hechizos Que me va a dar esta mujer Cosas de maná y magia ¿Qué pasa, Ruto? ¿Qué es esto? Hechizo adicional Pero puedo darle daño mágico Hacer más daño con los hechizos Esto daría guapé Vale, me quedo sin pasta ya Ole, daño de viento más, más Y... Ya estaría, ¿no? Bueno, está Texto nuevo Uf La pregunta de Jobs Quería preguntarte algo Esta rebelión es de magos, ¿no? Obvio Yo no soy maga Usas magia Uso magia, pero está claro que no soy maga Vale ¿A qué te refieres? Hermano Chicos, mucho texto Vale Bueno Pregunta por la pluma Pero supongo que es parte de la historia, ¿no? Ah, Silas Me alegro de verte La Irani me ha dicho que eres un añadido reciente Así es Hasta hace poco Tanto como tú y yo estábamos en cárceles de los cazadores Me guardas sus rancos de tu vida Me queda claro que eres un revolucionario Parece que conoces a Wisteria Mi captora Tengo curiosidad La conocía Desde niño, ¿no? Hace 15 años Vale Lo de Wisteria, ¿no? Uf, ese tonito me da asco ¿Por qué tú no tienes que tomártelo? Ah, tónico, perdón Saben que tú eres la fuerte Tus tratamientos controlan tus poderes Para que ellos no te controlen a ti No quieres ser como esos magos rebeldes que encontramos, ¿no? ¿No? Un año después Uy, ya está encadenado Esto es recién Recién Encarcelado, ¿no? ¡Sylas! ¿Qué ha pasado? Dicen que has matado a gente Wisteria, tienes que ayudarme Diles que fue un accidente Quería ayudar a la chica Iban a matarla Deberías haber encontrado tu poder, Silas Como hemos practicado Nos están entrenando para capturar y matar a gente A magos como nosotros No me parezco en nada a ellos Los magos son sucios y peligrosos Yo soy cazadora de magos Rezaré por tu arrepentimiento No, necesito tus plegarias, boba Preferiría pudrirme en la cárcel Que entrenar contigo para matar magos Era amiga tuya ¿Estarías dispuesto a matarla Si vos enfrentases en combate? Ha tomado su decisión Si se interpone entre Eldred y nosotros La liquidaré Le han prometido que sobreviviremos juntos Poner la amistad no sé qué Vale, importar la victoria He oído que estamos de acuerdo Me recuerda que encontré esta pluma En la última incursión Toma pluma Los cazadores de magos creen Que es de la dama del velo Yo no sigo a la dama Pero aquí dentro hay una cantidad Ni gente de magia Veré si puedo acceder a ella Almacenar esa meja en Petricita Crearía un hechizo poderoso Por cierto, Silas Leilani ha dicho que te reúnas con ella en el trono Vale Ups Quita, coño ¿Qué trono? ¿Qué es eso? Ah, vale Allá abajo Empieza a haber bastante gente, ¿no? Que paguen alquiler ¿Y ese viejo quién es? Silas Yo me reuní a las tropas Magos Escuchad Cámbiate los hechizos Debería Es que me gustan mucho estos, tío Rebeldes Con cada uno de vosotros La revolución aumenta ¿Lo sentís? Gracias a vosotros Estamos más cerca que nunca De matar a Loreldred Vale Estamos haciendo real lo imposible Y ahora puede que tengamos Una leyenda a nuestro alcance Tenemos pruebas de que La dama del velo podría ser real La anciana de este bosque Es un mito, Morgana Mucha gente cree que los yordes Son un mito Pero aquí estoy Los cazadores de magos Creen que es real Tenemos que ver con ella Antes de que lo hagan Vamos a enviar a Silas Al bosque sagrado Para que averigüe más Si el pueblo ve Que la dama está de nuestra parte Nos ayudará a luchar Prepárate Vale Esa pluma debe de haber salido De algún lado Quizá pueda dar como un mito Vale Por aquí estaba el cofre ¿Os acordáis? Quiero mi puto cofre Ese cofre ¿Cómo lo cojo? Por favor Me estoy tilteando Que alguien me ayude No sé cómo recoger eso Envíos Encargos de emboscada ¿Esto para qué era? Ah, recursos ¿No? A quien envío Encargos de recluta Dos reclutas Al de hielo Va Ah, y no puede ser el otro ¿Por qué no puede ser el otro? Solo puede ser uno Ah, claro Porque me quedaría sin Poder aquí Pan, pan ¿No? Los cazadores de magos Están buscando a la dama del velo Se esconden las profundidades Del bosque sagrado Pero solo se muestran De quienes merecen su ayuda Encuentran antes Que los cazadores de magos Vámonos, gente A por Morgana Opinión del juego Bastante guapo Un 7 Le doy Es un poco lineal Mucho texto Pero me está gustando mucho Despacio del maestro Cazadores de magos Así que sabes Que se sienta Al perder a un prisionero Wisteria Me derrotó un combate, señor Castigadme como consideréis No permitas Que esto se vuelva personal Wisteria Se terminó el juicio Trecionó todo lo que nos enseñaron Yo encontro mi magia Pero él se ha convertido En un monstruo Tú tienes una fuerza De la que él carece Y la necesitamos Con el rey muerto El rey no es inestable Jarvan IV Sigue siendo un gobernante Principiante Esta pequeña rebelión Pone en película de Masia No os preocupéis, señor Rain y yo Os traeremos la cabeza De Silas A ver, date la boca Venid los dos si queréis ¿Aparece Jarvan? No ¿O sí? No Wisteria Ah, es la niña de antes, ¿no? La que nos metió en la pesadilla Os he fallado, señora No, no, cielo Nunca me decepcionas Has excedido su mayor dolor Fue un truco muy ingenioso No te preocupes, Rain Los magos rebeldes Corren como ratas Pero los exterminaremos juntas Estoy convencida Y si el destino está de su parte Y si la alma del velo Los ayuda En ese caso Lucharemos contra el destino Sabemos lo que le conviene Demacia, ¿no? Le haré sufrir Le haré sufrir No hay un campeón Que dice eso Cuando le piqueas Le haré sufrir Vale Y X Aquí sí Vámonos Encuentro a la dama La dama del velo He oído las leyendas Velad y compañeros magos Os envío este mensaje Con la esperanza De encontrar respuestas Mi abuela me habló De un refugio para magos Escondidos en la más profunda De la selva de Shurimana ¿Shurimana? Es donde previenen mis ancestros Y donde uno De donde uno de ellos Fue exiliado Su nombre se ha perdido Al igual que el nombre De esta tierra Pero su magia sigue fluyendo A través de mí Como lo ha hecho Durante generaciones En nuestra familia Mi abuela decía Que la magia está En todas partes Pero especialmente aquí Con la mano apoyada Con seguridad sobre mi corazón Sus tichos eran cálidos Y reconfortantes Hasta que los cazadores De magos vinieron a por ella Y el resto de mi familia Yo escapé Pero sin otros parientes Directos vivos Y ahora no tengo a nadie Estoy buscando mi tierra ancestral Y necesito tu ayuda Venga, vale Filestir Refe Ni puta idea No creo No creo que esa niña sea Tenga algo que ver, ¿sabes? ¿Qué es esta cosa? ¿Y si te robo? Vale, ¿esto qué hace? Es un ataque de área No sé muy bien qué hace Ojo Un rastro de oscuridad ¿Podría ser la marca De la dama? Ajá Era todo falso Curioso ¿Podría ser la dama El ver una especie De maga De la naturaleza? Entra el bosque sagrado Gente, ¿qué tal? Estará Morgana Estará guapa Será un boss La petita de Demacia No llega hasta aquí La magia no está atenuada Fuera de aquí, bobo Gente, no puedo más Me estoy rayando con esos textos Era el principio del verano Pero un frío impropio de la época Se había colado en el aire Fresco y fuerte Algo crujió con fuerza En la hierba O mi bota ¿Y hielo? Rigby emitió un gruñido De desaprobación Esto era demasiado sospechoso Demasiado frío Para su gusto La hierba helada Nos condujo a un pequeño claro En el que divisamos Un enorme lobo Cuyo espeso y pálido pelaje Brillaba por la escarcha La bestia grulló Con un aliento helado Mostrando unos largos dientes Una bestia del lejano norte Un colmi Colmi escarchado Como lo llaman los Freljordianos Vuelvete a las montañas Grité Agitando mis armas En lo alto El lobo me miró Con desprecio Durante un rato Y no puedo seguir leyendo Porque está el texto este Vale Y luego se retiró lentamente Hacia el bosque Demasiado Pobre criatura ¿Qué pudo haberla llevado Tan lejos de su hogar? Eh Una de esta semana ¿Quién eres para no temer Mis poderes místicos? Manifiéstate Sylas de Drekbur A iniquilador de cazadores de magos Comedor de ratas y gachas Sylas del revolucionario He oído historias de tus hazañas Grandes actos que desearía Haber presenciado Hola vos cariño ¿Cómo estás? ¿Por qué no te vienes a nosotros? ¿Te podríamos llevar A algún acto 2? Los dientes antiguos Nos han unido por algún motivo Servirá a tu causa Y ya está Así la convences ¿Cómo está esto? Guapísimo La verdad AXI A ver Está bastante guay Socorro Socorro A cambio de elemento Inmunidad ¿Y cómo le pego? Hermano Me estoy tilteando ya Gente ¿Cómo les pego? No puedo Las ignoro Las ignoro Ah vale Le robo la Ok Cambio de elemento En mis cadenas A ver A ver Vale No lo había pillado Perdón ¿Por qué ¿Por qué hay algo? No Rata Es que yo me olvido De hacerlo De robar Tío Toma Que me ha matado Que me ha matado Es que me quitan Un cristo De vida ¿Estoy aquí? Ah pues estoy aquí Bien Bien Al menos Tiene bastantes Checkpoints Eso me gusta No es como el Soldiers ¿Os acordáis del puto Soldiers? Los putos Checkpoints ¿Cómo me tilteaba eso tío? Hostia puta Ah Dejan un rastro ¿No? Vale El rastro ese Me toca los cojones A dos manos Por favor ¿Cómo paso? Ahora Agua Nada facilito ¿No? Estoy jugando muy clean Aquí Me guía ¿Me guía así O me aleja ¿Qué es eso? ¿Qué es esa criatura? Vale Dicen que ayuda a los débiles Y a los humildes Yo sí Yo soy Débil no Humilde sí Porque tengo como un escudo de vida 57 más 23 ¿Qué es eso? ¿Es esto? No Me quemo Haces así Ok Facilito Por ahí no hay nada Quita coño Paso tío Bueno Voy a leerla Porque las he leído todas Pero basta Basta de poner notitas En los videojuegos Basta Mis observaciones avanzan A buen ritmo De nuevo consejo Que se salve El mayor número posible De la casta Guerrera Demaciana Una vez que se hayan Integrado en nuestro imperio Son soldados resistentes Ingeniosos y excelentes Y serán una bendición Para Noxus Una vez los lleven Más allá del yugo Del yugo de sus supersticiones De hecho El suyo es un defecto Autoinfligido El odio a los magos Ha perjudicado a Demacia Desde el principio Y eso ha acabado su fuerza La astucia debería ser Nuestra consigna aquí Una espada afilada En lugar de un garrote La posición imposible En la que se han colocado Se intensificará Y podemos mejorarla Desde las sombras Su miedo a la magia Está convirtiendo El suelo bajo Demacia En arena Y solo hará falda Una presión leve Para derribar el reino Acordaos de esto Demacia llevará El colapso Sobre sí misma Su propio odio Los entregará a Noxus Más arriba Sobre la mecánica De esos enemigos ¿Cómo? Hostia No puedo tirar Para arriba Tengo que cambiar La ventana Me aperezo Es que a mí Me resulta Un recurso Súper vago Tío Las notitas Pero súper Súper vago Un guardián Del bosque profundo La dama debe estar Poniéndome a prueba ¡Se viene vos! Stackear No sé qué Ah, vale Hostia, puta ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esta habilidad? Ah Es inmune ¿Solo puedo pegarle Con su propia habilidad ¿O qué? No entiendo El boss No estoy entendiendo El boss Vale, solo puedo pegarle Con magia Joder, hermano Dios Te quedas pillado En todos lados Hijo Me cago en Dios Se quedas pillado En todos los recovecos Es inmune al físico Vale ¿Y ahora qué? Hostia, pues ya me quedé sin Me quedé sin vida Tío Esto es un fail De combate Qué malo He hecho Tío Socorro Socorro Estoy fuerísima Mierda Los pilares también me disparan cosas Y no las veo Porque es el único sitio En donde me escondo Los pilares no Los pilares simplemente son enemigos Tienes que... O sea, enemigos Te tiran cosas Los propios pilares Durito el combate ¿Eh? Vale ¡Ja, ja! ¡Qué poco le quito! Por favor ¿Puedes dejar de bloquearte En todos lados? ¡Uy! ¡Qué estrés me da eso, tío! ¡Se pira! Cuidado con los putos pilares Me he curado A veces me curo, ¿eh? Cuando le rompo un hechizo Toma, tonta ¡Cuidado, pilar! Toma Easy, cabrón Facilita ¡Ah, que también salen enemigos! ¡What?! ¿Qué es ese daño, tío? Joder ¡Madre mía! ¡Qué voz más chungo! Cuidado ¡Cuidado! ¡No, pero está guapo, eh! El boss está guapo Está desafiante Joder Joder, me he comido eso, tío ¡No! Que no me pegue eso Porque me one-shotean Venga ya, tío No te mueras, eh, Silas ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me ha spameado el misil en la cara! Joder Me ha salido el misil en toda la cara No he podido doyar eso Imposible No me gusta este combate de... Cambio los hechizos Maná uno Maná dos ¿Qué puede ser más fuerte, tío? Es que el mejor es el de fuego, paso, tío Me gusta mi hechizo de fuego Este combate en el que no puedo pegar a Mealé No me gusta Quitadlo, por favor ¿Por qué no le pego? ¿Por qué no le pego? Venga ya, tío Oye, se podrá mejorar la poti, tío Para que te cure más Cura muy poquito la poción ¡Muévete! ¡Ah, Dios! Se ha quedado pillado en la... En la... Piedra de maná, tío Vale Ya no tengo pociones ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Vale Tremenda paliza que te he dado Vale Vale ¡No! ¡Ay, me cago en la puta! Y me vuelvo a comer el área Muere, por Dios Joder Ya, pero yo no sé ¿De qué elementos es este tío? ¿De qué elementos es este bicho, loco? Acabo de tirar el fuego ¡Me cago en la puta, tío! He tirado el fuego donde no era Viento ¿Y qué es efectivo contra viento? Relámpago ¿Puede ser? Probamos Joder, casi la mato A ver Vamos a quitarnos este Y vamos a probar el relámpago A ver, bueno Aquí me lo explica, ¿no? Eficaz contra Ada Supongo que es ese, ¿no? Voy a probar este también A ver cuál de los dos le hace más Vale la pena 20 pavos Sí 20 pavos, sí ¡Hostia! ¡Vaya hostia le he metido! ¡Vaya hostia le he metido! ¡Qué fácil es este boss! ¡Atentos! Nah, tirísimo ¡Qué hostia me he comido ahí! Hay que jugar con los tipos Totalmente Hay que jugar bien Atentos ¡Mirad esta! Wow Jeje Con tu puta casa Que tanquean estos mierdas, ¿no? Vale Atentos ¡Qué fácil, ¿no? Hay que jugar con los tipos, gente La vieja que contiene es antigua Más que las piedras de Demacia Veamos cómo se rompe Pues con más hechizo Es un directo patrocinado ¿Qué va, tío? A la primera Er, no ríais, por favor Estas esculturas no parecen demasiadas Son más antiguas Si no he matado el boss antes Es porque nadie me ha dicho Lo de los elementos No, jeje Dale con fuego No saqué Atención, viajeros Los desploradores y cazadores del rey Han avistado partidas De ataque Flerjordianas Al norte de este bosque Cazando a la fauna Demasiado ilegalmente Saqueando las tierras Y ratando a ciudadanos Y viajeros a la fuerza Para objetivos impensables Estos forasteros sedientos de sangre Son más grandes que un demasiado medio Tanto en la altura Como en envergadura En vez de armadura y telas Visten pieles y pelajes rudimentarios Sus guerreros suelen tener Un gran número de cicatrices Y montan a bestias con colmillos Que no habitan nuestras tierras Están armados Y son extremadamente peligrosos No intentéis razonar con ellos Y huid en cuanto les veáis Nadie me ha dicho Heria Intenta pegarle con un elemento afín No sé qué Nadie, loco Gracias, eh, gente ¿Me dejas terminar el combo? Puerco Muy clean, ¿no? Bueno, Morgana, hija ¿Dónde cojones estás? Ay Vale ¿Qué fue lo que me dijo Oscuridad sobre estas mierdas? No sé qué hace la magia De De estos bichillos No tengo ni idea Que puedo acumular el elemento Algo así me ha dicho, ¿no? Yo qué sé, hermana Da igual Hago así, tal Y le pego Ya está, muerto Ya está No me rayo Está en el siguiente castillo Te lo agradezco, pero Lo hago así A lo bruto Ya está Ajá Vale Tío, lo Los bichillos Esto Me parecen durísimos Cuidado Se muere Ah, no Increíble Durísimos estos enemigos Macho Bien Gracias, Morgana ¿Qué poder es este? ¡Qué roto! Me cago en la puta Es que paliza, tío Vale No puedo terminar el combo Contra los bichos estos No puedes terminar un combo Contra estos Te parten la cara Como intentes terminar un combo Coño, Río ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, no? No No Otra vez esta porquería De enemigo No Tío No Voy a morir Y los gusanos estos Son durísimos ¿Puedo irme? No puedo irme Durísimos Durísimos Estos enemigos Río, ¿qué te pasa? Trabajas 20 horas al día ¿Dónde has estado metido? A ver, ¿puedo Castear esto aquí? Nah, el relámpago No hace nada, tío Joder, como esquivo a esos Y no le veo Socorro Coño, hay una araña gigante Aquí en la pared Un segundo Pobrecilla, tío Lo siento Has elegido el camino De la muerte Joder, una araña gigante Hermano ¡Qué oscuridad! Basta Tío ¿Estás pesado ya? ¿Estás pesado ya, tío? Joder ¡Qué asco de enemigos Estos tíos! De verdad ¡Qué duros son! Muere Joder Joder ¿Te mueres? Vale ¡Uf! Estás bastante contento ¿Por qué? Sea como fuere Me alegro, tío Si estás contento Me estoy contento yo ¿Alguna morganita por aquí? ¿Cómo te han hecho fijo De 8 a 16? Pero... Escúchame ¿Cuándo empiezas con ese horario? ¿Cuándo empiezas con ese horario? Ah, en junio, cabrón ¡Hostia! Otro de estos Me quiero morir A ver Voy a probar con el elemento de este tío ¡Este le hacía bastante daño, eh! ¡Este le hacía! Vale ¡Perfecto, tío! Facilito, ¿no? ¿Los lobos esos? Vale Fácil, cabrón ¿Morganita? Por las prisas Porque habrá un secreto, seguro No, era para abajo el secreto He llegado un poco tarde ¿Qué tal el juego? Bastante guapo, Crickstar, tío Muy, muy, muy guapo Mucho texto Demasiado texto Demasiado texto Ya me están pensando Agotar el texto Pero por lo demás Muy guapo ¡Eh! Un pajarito Y por aquí Nada, por ahí viene ¿No? Ok Logro es bloqueado Maestría en cadenas ¿Qué logro es ese? Engancha 10 veces En menos de 8 segundos Vale De eso no decís nada, ¿no? No puede ser, tío Esto está en los huevos ya De los textos, tío Voy a leerlo, pero De verdad Es que no puede ser Que cada dos minutos Haya un texto así, tío Me parece una forma Tan vaga De contarte la historia Pero tan vaga Y tan cutre Cantate aquí el silencio El odio La oscuridad La oscuridad pisoteó su camino Las gemelas Liberaron una batalla Vengativa Dos furias Cada una de ellas Un dios sin remordimientos Y así a través de la muerte Y la memoria Que esa pareja Llevaba consigo Por dos caminos separados Y solitarios Sus penas Convirtieron en mitos A mí el problema Que me dan los escritos ¿Sabes? El problema Que me da el lore escrito Es que me rompe el ritmo Del juego Me rompe totalmente Yo vengo aquí motivado Gua, tal El boss Y de repente A leer Cantate aquí el silencio Destrozado La hija besada Venga, río Mi problema es ese Que me rompes el ritmo Del juego Y yo porque leo rápido Pero si eres de los que lee Lento, tal Imagínate Coño, Morgana Hay estrellas ¿Cómo que hay estrellas? ¿Dónde? Hay estrellas La dama del veros En persona Así que si existes Bienvenidos Silas de Dregborn He oído y tu nombre Tanto alabado Como escupido Muchos te maldicen Y unos pocos Buscan esperanza en ti Creo Entonces me conoces ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo a ti? Algunos me conocen Por un nombre muy antiguo Morgana Pero no hemos venido A hablar de nombres Buscas una bendición Y no puedo dártela Sin una prueba Bueno, un boss, ¿no? Veo que usas bien Tus cadenas Yo hago lo mismo Qué guapa eres, hija ¡Morgana! Relájate, ¿no? Ese charco No puedo tocarlo Es como el del LOL Me da miedo acercarme Me da todo el respeto Y si te tiro el rayo No tengo maná ¿Qué me estás haciendo? ¿Me acaba de matar? Me ha hecho la ultimate Me ha hecho la puta ultimate Tú Vale, ¿qué daño le afecta a esta mujer? Es mística Yo que sé que le afecta, tío Creo que no tengo nada Electricidad Voy a probar con esto también Probemos con esto, a ver Botas Mercs Vale ¿Hago así? Perdón Me he equivocado al botón ¡Madre de Jesús! ¡Me está matando ya! ¿Pero por qué no puedo gastear la electricidad, hermano? Ah, me consume dos manás de electricidad, tío Dos de maná para cuarenta y seis de daño No renta, ¿eh? Oye, Morgana Para un poco, ¿no? Déjame a mí Vale ¿Cómo escapo de aquí? Ah, con esto Vale Soy gilipollas, yo Pero sal de los charcos Tramposa Oye, no puedes tirar la ulti tan rápido ¿Cuántos CD retienes? Guau, qué guantazo me acaba de dar Estoy fuerísima ¡Ah! Madre mía Vale, estoy aprendiendo Lo estoy aprendiendo Ok Sal de ahí ¡Ah! ¡Ah! Ah, es fácil Vente Controlado lo tengo ya ¡Socorro! ¿Te queda algún ataque más? ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué guapo está este combate! La electricidad es una mierda Me consume dos manás Para quitarle cuarenta Pocho, ¿no? O me quedo con el A ver, el Deja un área en el suelo, ¿no? La electricidad Ah, bueno Va haciendo daño constantemente Igual está bien Voy a dejármela Lo único que me olvido Que cuesta dos a veces Ataque tipo lucha Bicho o hada Gracias Oye, los bosses Han ido de menos a más Los bosses Han ido de menos a más Muy rápido ¡Qué hija de puta eres! Te quiero, Morgana Joder ¡Socorro! ¡Tramposa! Triple charco Eso no lo hace ni en el LOL Venga ya, tío Estoy doyendo No tengo potis ya Considero que las potis Son una mierda Y ahí Ya no me podéis Discutir, ¿eh? Uf, casi me pilla Las potis son una mierda Y ahí no acepto discusión Bueno, el charco hace daño constante Si te quitas rápido Son muertos Para, Morgana Para Yo cuando pego Vale ¿Qué está haciendo? No, hombre No Tramposa Joder Qué oscura, tío Hermano Pero es que Que no tengo espacio Para pelear Tío Tío, para Joder La madre que la parió Qué dura es Qué boss tan chungo Qué boss, Alemoy ¿Cómo está el juego? Brutal, la verdad Está que flipas Eh, voy a quitarme el rayo, tío No me está convenciendo Voy a ponerme Bola de fuego Bueno, ¿quién tiene más daño? A ver ¿Puedo verlo? No Ah, sí El fuego, ¿no? Bueno El fuego y el aire A ponerme fuego, gente A ponerme fuego Y aquí pondré rayo Pues sí Lo que sea ¿Morganas counter de Silas? Pregunto Desde la ignorancia, ¿vale? Joder Como es el árbol final Me quiero morir He tirado Me Cague No ¿En serio, loco? Asquerosa Bueno, ¿hay alguien que sea Counter de Silas? Treinta y tres Quita eso No puedo hacerle combo, tío Joder Hija Eres una tramposa No puedo hacer el combo, tío Porque en la animación Me pega Te gané golpecitos Golpecito, 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 golpecito No puedo hacer ningún combo En la animación te pega ¿Ves? Cuando quieres pegarle Te pega ella A ti Estúpida Socorro Socorro Duro esto, ¿eh? Joder, esto es un bullet hell, cabrón Mierda, me he muerto Tío, ¿qué es este boss? Me quita más vida en la primera fase que en la última Tres golpecitos y para atrás No puedo hacerle ningún combo Muy apurado, como siempre Me cago en la puta Porque tengo seleccionado el rayo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no puedo moverme Gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Se quedó el mando Se quedó el personaje quietísimo No podía hacer nada No funcionaba el mando No, no Antes de la Q El personaje no respondía No hacía nada El personaje Se buggeó Se quedó ultra buggeado El personaje Está durísimo este boss ¿Por qué tiras ahí eso? Ajá Cuidado Juego de baiteo ¿No, asquerosa? Me la hago no-hit, chavales Me la voy a hacer no-hit Bueno Es que no me deja atacarte No me deja atacarla Con lo bien que hice la primera fase Loco La hice perfecta Vale, le baiteo Ok Te baiteo así Perfecto Te baiteo Asquerosa Eres una tramposa Eso es lo que eres No Socorro Socorro Fuerte Si me mata La siguiente La siguiente Es la buena 100% Que locura de vos Que locura de vos Hermano Que fumada Que fumada de vos Esta es la buena Esta es la buena Correo Esta es la buena Gracias Esta es Esta es Atentos No-hit Si, si Atentos ¿Por qué fallas? Bobo Me ha dado el charco No cuenta eso, eh Gracias 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 No te puedo creer ¿Qué predic Me ha hecho? No te puedo creer No Uf 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 Ah, genial Hijo Se te ha olvidado baitear Bobo Merece la pena Hacer el combo Yo creo que no, tío Yo creo que tres ataques Básicos Y ya está Silas Tienes la puntería En el puto orto Te lo digo así, eh Me cago en Dios Pero esta fase Es una fumada, tío No sé cómo hacerlo, eh No sé cómo hacerla, tío No voy a hacer el combo de fuego Voy a meter tres golpes Y me piro Está chetadísima la Morgana Mucho mejor así, eh Mucho mejor así Sin pegar el combo El combo es un asco Joder, Jerry, el hijo Gente, no hit ¿Por qué fallas, Momo? Te odio No hit Vale, ahora viene lo chungo Hay que esperar Que se vaya toda la mierda El suelo Lo que no sé Por qué personaje falla Pero bueno Vale, ahora debería intentar Uff Para, 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 para Lo tengo, eh No No puedo salir Ay, Dios Yo creo que este combate No te lo puedes hacer No hit Es imposible Hay mucha mierda En el suelo, ¿no? Mierda, está un hit Muérete ya A la primera Yo elegí mis ataduras Logros bloqueados Qué guapo Se ha puesto el Black Sheet ¿Lo habéis visto? Tu magia duele El dolor y el amor Son gemelos terribles Y tu dolor me muestra Quién eres, Ailas Ha intentado robarle Igual Haya que robarle Alguna magia ¿No? Muchos te admiran Pero has desechado El desafío del liderazgo Dividieron la batalla Es lo que mejor se me da Eso dice Pero es verdad Haremos Y ahora tan amigo, ¿no? ¿Qué es este lugar? Mi refugio Un lugar para soñar Con futuros mejores Demasi soña con la libertad Necesito un maestro No soy maestro No tengo tiempo para eso Mi misión es más importante Puedes ayudarme a matar A Eldred Cronward Aún es la venganza De lo que te guía Tras tantos años Y cuando los ríos de sangre Se sequen ¿Qué pasará? ¿Estarás satisfecho? No veo por qué iban a secarse Pelaré contra Eldred Y la gente como era Hasta el final La libertad llegará Pero estas cadenas Se empaparán de sangre Hasta el día de mi muerte ¿Qué estás dispuesto A sacrificar por la libertad? ¿Renunciarías a la venganza Por tu causa? No La venganza es la causa Entonces no puedo darte Mi bendición ¿Qué? Por fin tenemos la oportunidad De liberar Demasia ¿Y no nos vas a ayudar? Deseo ayudar Posee un arma Que los cazadores de magos temen Un secreto En las manos adecuadas Esta verdad podría destruir Demasia Y reconstruirla de nuevo Pero aquellos que buscan venganza No son suficientemente fuertes Para blandirla No La venganza es lo que me da fuerza Entonces la cárcel Es lo único que tengo Y necesito Te has perdido, Silas Con el tiempo Quizá vuelvas a encontrarte Eres un tonto Miente el estúpido Logro es bloqueado Bosque sagrado Mejora desde la estación de Ruco No pensé ni una sola vez En robarle magia Me lo podías haber dicho Silas ¿Qué ha dicho? La ha encontrado Ha dicho que no bendecirá Nuestra rebelión ¿Por qué? Ha dicho que la venganza Me debilita ¿En serio? Esa ha sido la razón Ridículo Eres uno de los magos Más fuertes de los que he visto También asegura Conocer un secreto Que podemos usar Contra los cazadores de magos ¿Una especie de arma? Debería haberte dejado usarla Si queremos que nos ayude Tendremos que demostrarle Lo que me... Que se equivoca Cuando hayamos matado a Eldred No podrá poner en duda Nuestra fuerza Eh... Sandrogas El juego está bastante guapo Tío Un poquito... Mucho texto Pero está bien Cuando hayamos matado a Eldred No podrá poner en duda Nuestra fuerza Gracias a todos Tan Espera Silas ¿De verdad cree que eres débil? Le he dicho que mi fuerza surge De la venganza Discrepo Todo el mundo viene con ira Que los hace luchar ¿Quién se cree que hay para desafiar la mía? La Morgana nos pide El poder de la batalla ¿Qué quiere? ¿Quiere que perdamos? Hermano Basta Debería hablar con cara Vale De la pluma que le di Si podemos emplear la magia de Morgana Quizá todo lo de ayer No fuera en vano Vale A ver la estación de este tío Supuestamente está mejorada Hablarnos Estoy harto ya de hablarte Eh... Tengo que darle esto, ¿no? Un hechizo nuevo Y daño Cuesta 2000 Daño de ataque Un puntito más de daño Bot ¿Esto qué es? Defensa Uh, defensa estaría bien, ¿eh? Porque me están metiendo unas hostias Van a hablar Un hechizo más que no usar Es que solo uso el de fuego, tío Me gusta mi hechizo de fuego Olé Mejora de la estación de Leilani Ajá Para darme el velo Ay, mierda Aquí entiendo, ¿no? Estación nueva Usar el del lobo Hay que comprarlo Hay que comprarlo, entiendo Eh, ¿qué es esto? Definitivas Habilidad definitiva Grilletes del alma Silas encadena enemigos cercanos Ralentizándolos Y tras un cierto tiempo Infligiendo O sea, que hay más ¿Y esto? Uh, daño y tal Vale, esta es la vieja ¿Y hechizos? Es este, ¿no? El del rayo Tormenta eléctrica Es este Es este Este está roto Vale, pero ya no me queda dinero Para comprar nada Vale La red de Morgana Qué guapo, tú ¿Qué tal va tu investigación de la pluma, cara? No consigo averiguar Cómo transferir la petricita El poder es antiguo He visto su magia Así que quizá pueda ayudarte Era así A ver ¡Incredible! Mira, Zayla Funciona Venga, Fredo Tu información ha sido suficiente Para completar el hechizo Toma La definitiva, ¿no? Que ya la tal Dioses, me siento fuerte Ve a la mesa de guerra Modo desencadenado LB más RB Zayla ahora puede controlar El poder de Morgana Con el modo desencadenado Le permite volverse Extremadamente poderoso Durante un tiempo limitado Para activarle Llena la barra Dañando enemigos Que ahora puede mejorar El desempeño del ataque Los enemigos más fuertes De Zayla Soltarán reliquias Que ahora puede usar Para fabricar definitivas Zayla puede equipar Una definitiva a la vez Vale Puedes bloquear potenciadores Vale El Dark Demotion Ya me lo pasé, correos Me lo pasé Hace muchísimo tiempo Cuando no era Cuando no tenía Ni el canal de Indies Creo O sí Lo subí al canal No me acuerdo Creo que sí No me acuerdo Zayla Hemos identificado Una base de cazadores De magos en Glindemer Wisteria va a veces Hemos ido Que está enfrentando Vale Entrando a alguien ahí Vale Uno debe ser Un poderoso mago Vale Hay muchos prisioneros Vale Me he infectado a ella antes Ok Uf Es que pasármelo otra vez Como perecita Loco Vamos a poner una magia Que nos vamos a utilizar Para que estéis contentos Venga Ey Puedo ir a la misión Dice Tu mejor maga de fuego Acaba de recibir noticias De un ex socio Que le robó su dinero Deja que ella se vengue Y segura que compartirá Las riquezas Dale Emboscada Vale Con este Susurros en el bosque Misión secundaria Jobs ha encontrado pruebas De que alguien podría estar viviendo En el bosque Que hay cerca Deben de ser magos ¿No? Encuéntralos Dale Una caña Buenas noches Y al resto de esta Nuestra hermosa comunidad ¿Qué pasa? ¿Cendor? Creéis que tenemos que encontrar Más magos Vale Hay que reclutar Al bosque Venga Al bosque Vamos Gente Voy a intentar resumir Los textos Porque de verdad Que ya es demasiado Voy a intentar resumir Los diálogos Y los textos Que vaya que vea por ahí ¿Has visto pisadas? Sí Las he visto Sin duda Esperemos que me hayan causado problemas Vale Para adelante Se ha liado aquí ¿No? Qué raro Por aquí ya ha pasado algo Hueso El sitio me da miedo Me da miedo Me da miedo No sé qué Dame la manita Aquí ya lo voy a hacer Cosas que no son reales Es místico No sé cuánto Magia oscura Ah, me largo ¿Por qué le he dado ¿Por qué son tan rápidos? Quiero este No, este Vale Ahí estamos Ah, queda esto Está guapa la tormenta eléctrica Ay, estos no, tío ¿Estos qué hacen? Ah, te ponen un escudo Es verdad Au Vale Dame el escudo Tonto Ahí está What el daño Me tengo que tirar las tres potis a la vez Ok Vale Vale, bola afuera Joder, bueno Mucho enemigo aquí Vale Vale Prácticamente muerto ya Por favor, para A ver esto ¿Soy inmortal con esto o qué? No, no Un poco Hermano, esto es una fumada Esto es una fumada, tío ¿Qué pasa, Draconis? ¿Cómo estás? Las potis ¿Por qué son tan malas las potis? ¿No se pueden mejorar de alguna manera? Me está rayando que las potis son muy malas No valen para nada Me gustaría mejorarlas, tío Que me cure un poquito más Más que sea Oye, es muy tocho este enfrentamiento Demasiado Vale Vale Que haga el que tú quieras Vale Bien, perfecto Sin que me toquen ¿Va a dar la pena que el juego? Sí Lo estoy disfrutando Hasta cierto punto Joder Me acaban de reventar Vale, escudito Bien Cuidado 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 Escudo ¿Cómo cuesta cargarse ¿Cómo cuesta cargarse Estos tíos? Eso no vale para nada Muy cheto el tío este de rayos Vale Vale, me los quito encima ya Me quito a este también Este le hace bastante daño A este Mira todo lo que le quita Mira, mira Eso le hace un montón de daño Coño Tiene algo en el cuello ¿Tú? Cuidado Vale 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 Ok Jodito Oye, ¿y la definitiva ¿Cómo la uso, tío? Ahora Me muero Me estoy muriendo Vale, muerto ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ah! ¿Cómo me ha dado eso? De verdad ¿Qué chungo? Demasiado chungo esto Sí Contra Morgana Cubato ¿Será que no estoy fuerte Para hacer esta misión? Es que los de relámpago Quitan un cristo Es demasiado lo que pegan ¿Vale? Muertos Ah, no A ver A ver A ver Ok Ok Con Dios Y no sé si vengan más enemigos Después de esos Vale, escudito Gracias ¡Escudito! ¡Escudito! ¿Está muerto? ¿Está muerto? Joder, va el rayo este, tío Vale Quiero el poder de este Y te lo meto por el orto a ti Salda ahí Bien Bien Joder, tío Ok ¿Qué dice? No, es el de ahí Vale ¿Me caen potis? No Sí Joder, ya me ha caído un rayo Me cago la puta con el rayo Vale, voy a usar esto Ay, el rayo, tío De verdad Qué fumada, tío Quiero el rayo de ese Que es un escudito Dámelo Vale Vale Uno menos Creo que me habían matado Ya Gracias Dios Lo que me ha costado Chaval Susurro en el bosque 1 Madre de Jesús Lo que me ha costado Este combate, eh Y que me han dado De recompensa Ni puta idea, ¿no? ¡Eh! Vale Un poquito de botín por ahí Un poquito de no sé qué Por acá Eh, esta que me ha dicho Me saltó a la conversación Perdón Eh... ¿Tú qué me maxeas? Dame daño, ¿no? Daño mágico Daño de ataque Daño de ataque, loco Otro puntito Daño de ataque Vámonos Tío, las potis Tienen que mejorarse De alguna forma, eh No puede ser que las potis Sean tan, 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 tan malas Vale, busca Peñita guapa Pa' ti Dale, coño Tira pa'lante Hay una mosquita por ahí Que me está tocando los cojones A dos manos Vale Voy a ganar un poquito Hostia, llevo sin guardar un montón Recordadme que guarde, ¿vale? Pues llevamos cuatro horas, Dante Cambio los combos Sabes que no lo voy a hacer Estamos cosechando lo que hemos sembrado, mi señor Encadenar a Scylla solo ha hecho que se vuelva más radical Si me lo hubierais dado a mí Loreldred podría haber usado su poder En vez de eso, lo emotivamos hasta que explotó Ningún laboratorio podría contener a ese hombre No, Scylla es demasiado peligroso para vivir Si lo matamos ahora, será un mártir para los demás rebeldes Wisteria, ¿qué tal va el plan de suscitar miedo con nuestro prisionero rebelde? Seguimos imparciendo rumores Pero llamarlo a Matarrayes no parece ser suficiente Sigue ganando seguidores Perdón, mi señor Seguro que hay formas más eficaces de bajar los humos a Scylla Dejadme experimentar en la chica, Rain En su última prueba estuvo a punto de... Se acabaron los experimentos Ya nos hemos pasado con ella Comandante, cuidado con lo que dices Nadie va a tocar... Ya, tío, esto está a los cojones Estoy hasta a los cojones Yo creo que es que estoy agotado ya de tanto leer, ¿eh? Cuál es en el cuartel general de los cazadores de magos Vale, la fortaleza más delante Quedados vigilando a retaguardia Si alguien intenta seguiros Les daremos una lección Y cara y yo... Vale, guarda la partida 37% en 3 horas Hostia, pues sí que es largo esto, ¿eh? Este juego sí que va a ser largo ¿Has visto el nuevo juego de LOL inspirado en Scylla? No, la verdad Pásamelo Pásamelo a ver Venga, a tu casa ¿Por dónde es? Sí, texto Muy bien ¡Quita! Joder, ahí ¡Eh, mira! Alguien quería que se viera a Katarina por detrás No sé qué, mira Pues ahí te ves a Poppy Tirar Hay enemigos a los que solo se puede derrotar cuando Scylla usa su cancho de la cadena Cuando esta acción está disponible aparece marcado como un icono ¿Cómo tiro? Ajá Que los cofres solo tengan monedas es un poquito decepcionante, ¿no? Podría haber algún otro tipo de recursos ¿Qué pasa? ¡Ah, cojones! Para tu casa ¿Qué pasa? Que no le mato, coño Eh... Por ahí hay que ir, ¿no? Ah, muy bien Joder, ¿para de curar la cosa esta? Ah, muy bien Matarlo rápido ¿Le puedo matar antes? Ni de coña, ¿no? Joder O sea, yo me puedo caer Pero ellos no Injusto, eh Vale, tengo el poder de Morgana Vamos para la tormenta, ¿eh? ¿Qué es esto de una fuente, no? Está lindo, Demacia, ¿no? Está bonito ¡Hermano! Ahí está, muerta ¡Qué pesadita eres! Llaves y puertas mágicas A menudo los cazadores vagos usan puertas mágicas para proteger a sus instalaciones Saila puede abrirlas copiando magia del puesto de llave correspondiente y usándola en la cerradura Ok No me entero de nada ¿Cómo abro esto? Ah, aquí ¿Cómo? ¿Qué hago? Ah No entiendo Ah, vale ¿Cómo lo uso? Ah Vale Es que ya no estoy leyendo, gente Estoy pasando olímpicamente de leer Estoy hasta los huevos Hostia, me pega este, tío Mátalo, por Dios Ahí está Palisita nazi para todo el mundo Aquí hay algo, ¿no? No Aquí no puedo entrar ¿Cómo hago esto? ¿Cuál es el botón para la cadena? No entiendo Espérate Ah, sí Sois libres Y hacia las puertas Vale El juego casi merece estar guapo ¿Vale? Tiene cosas negativas como positivas El pincelar es precioso La historia de LOL Un montón El combate es muy frenético Los bosses son brutales Pero luego también tiene cosas negativas Evidentemente Es demasiado lineal Es extremadamente lineal Y tiene mucho texto Demasiado texto Para un juego Para un juego que es de acción Hack and Slash Tiene demasiado texto Demasiado Demasiado Es exagerado, tío Te rompe muchísimo la inmersión Constantemente Estás aquí peleando Y de repente Pum Me pones un texto ahí De dos páginas Es como No Y es muy lineal Es tirar para adelante Todo el rato Casi no hay caminos secundarios Bueno, prácticamente Evidentemente no hay caminos secundarios No hay Bueno, evidentemente No hay backtracking No es un metro y menia ¿Cómo hago esto, tío? A ver, pero igual son cosas Que me molestan a mí ¿Sabes? Igual otra persona dice No, es el juego del año Bueno Cada quien tiene sus gustos ¿Sabes? Pero no es un mal juego Para nada Y la historia de Silas Esa guapa ¿Me vemos juntos? Es que llega un punto Que es que me suda ya Lo que están diciendo Demasiado texto Nuevo forajido Dukar Mago de tormenta de élite Ah, mira El mago de... Eléctrico Ole Vale, yo tenía la llave verde Aquí ¿Cómo la usaba? Y allí detrás ¿Cómo llego? Ahí detrás ¿Cómo se llega, tío? ¿What? Ni puta idea Cómo se llega ahí detrás Tiene que haber alguna entrada secreta, ¿no? ¿Qué juego es? Eh, perdón si ofendo Pues sí, me has ofendido The Maze Seeker El nuevo juego de... De Riot Games Sobre Silas Tengo que romper esto ¿O qué? Hay que romper los cristales ¿Todos? Creo que no Vale Vale Estoy peleando increíble Las cosas como son Increíble Me acabo de hacer esto Y perfecto Un sorteo de una gráfica Si ahora mismo ¿Cuál quieres? ¿Quieres la 4090? ¿Quieres la 4090? ¿Cuál es el botón? Nunca me acuerdo Eh, hay un bichito ¿Cómo llego a él? No entiendo, tío Vale Igual sí va a haber caminos secretos Que me estoy perdiendo ¿Cómo llego al chiquitín ese? ¿Cómo llego a ese chiquitín? No me gusta dejarme nada, tío Igual es por arriba, ¿no? Ah, mira aquí No ¿Quieres tirar esto? ¿Quieres tirar de aquí? Ay, Dios Ay, señor ¿Cómo rompo esto? Vale A ver, al fin Vale El Overwatch va lento Y le tenía buen Yo nunca he recomendado El Overwatch Vale Por ahí hay un camino ¿Y por aquí? Ok Ah, Ravenwatch El Ravenwatch sí que pide un poquillo Pero tampoco tanto O sea, no son juegos que consuman tanto Con una 1060 Una 1070 Tiras de sobra A ver, si tienes una gráfica De hace Muchos años Vale Vale Esa llave es donde lo utilizaba ¿Aquí? Mierda ¿Dónde va la llave que me están dando? Es abajo, ¿no? Ah, mira, es aquí Peñita Ven conmigo Total Joder Se que ha pillado en todas las esquinas Hijo Ahí está Vale Vamos a terminar esta fase, tú Y da la puerta a todos Espabilad Mierda, un golem de esto Este golem será débil Ah, este golem será débil A hielo, tío No tengo potis, eh ¡Tira! Buah, estoy f... Estoy un poco en la shit, eh Estoy un poquito en la shit, ya Una 770 A ver, claro Que si tienes una 770 Pfff Complicada el asunto, eh Vale Te libero Te libero Texto Vale Borgana ¿Qué consigo aquí? ¿Algún poder o algo? Ah, vale Coño, Lux Pero está Está maldita Ah, es la otra, ¿no? Poseyéndola Sailas Acércate más, Sailas Lux ¿Qué haces aquí? Los cazadores de magos me atraparon Menos mal que te he encontrado Sé que no te fías de mí Pero tenemos que irnos Sé cómo salir Pero no le ves la cosa morada Claro que me fío de ti ¿Qué? ¿Por qué? Te perdoné un poquito en el poder Por levantarme secreto No tiene sentido ¿Por qué no? No es lo que quieres ¿Qué eres? Soy lo que necesitas No puedo derrotar Los cazadores de magos Sin mi fuerza También soy la persona La que traicionaste La chica cuya vida Arruinaste No eres nada sin mí Mierda, tú no eres Lux Te acabaste una vez Pero estoy aprendiendo de ti Vale ¿Otra vez el enfrentamiento este? Otro trauma Ya te reventé una vez, crack Lo que no me acuerdo Buenas, Jerez Bueno, mejor eso Que comerme la hostia La verdad Muy clean Este combate me mola, eh ¿What? ¿Hacia arriba? La pesadilla de Silas Guau, 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 guau Relájate Eso sí Los bosses del juego Son una puta pasada, tío Hola Tío, no me sale ningún No me sale ningún combo Ese es el único Joder, que si intentas un combo Te comes una hostia Ahí va Estoy muerto ya, eh No tengo Voy a intentar dejar de hacer combos Los combos te exponen demasiado Son una basura, tío De verdad Es mejor dar golpecitos y alejarte Golpecitos y alejarte Golpecitos y alejarte Intentas meter un combo Y te quedas súper expuesto En la animación Golpecito combo Golpecito combo Pum, pum, pum O sea, golpecito doje Golpecito doje Depende del combo Todos, en verdad Porque todos tienen una animación Muy larga El de fuego Tiene una animación súper larga El de viento Y el de escarcha También una animación muy larga Entonces, cuando Silas Está casteando el combo Se come hostias siempre Siempre, siempre Me como hostias Al final Cuando he dejado de hacer combos Y he pegado Me ha ido mucho mejor Sí, aquí falta un skip Es verdad que no Es raro que no haya un skip No hay botón de skip Es raro que no haya ¿Dónde está? Ah, está aquí Vale Facilito Están muy curran los bosses Eso sí que está increíble Los bosses están Son una pasada Mira que bien me va Sin meter combos ¿Y ese ataque? Ese no me lo conocía Es Malsahar Parece más bien Bueno, sí, ¿no? Es una mezcla entre Malsahar Y Kasadin Me está tilteando, bicho No llego No llego a él, eh Au Bueno ¿Puedo pegar o qué? Ey, qué guapo Joder, bro No sé cuándo va a ser esa habilidad Vale Vale Ok Vaya combate, eh Chungo Vaya combate, chungo Ah, bueno Ha creado otra Qué hostia Qué hostia me ha dado Hola Cuidado ¿Qué pasa? ¿Cómo me he caído? Oye, puedo pegar Me deja pegarte Ay, está nada Está un hit Vamos, a la primera Logro es bloqueado Lucecita El infame Saila Fuera de juego Chica, te lo has cargado El entrenamiento de Wisteria Te está convirtiendo En una guerrera letal Y pensar que su sufrimiento Es solo mental No, por mucho tiempo Lux Déjame salir de aquí No te lo mereces Me destrozaste la vida Silas Merejo la oportunidad De destrozar la tuya Lux, ayúdame Voy a morir aquí Pero si he ganado El combate Me ha quedado exhausto Mentalmente, ¿no? Como después de Tres Rankeds El siguiente es Grave La comandante Me envía a vigilarlo Puedes irte De verdad Bueno, si lo ordeno La comandante Este es Grave Tiene así como un mechoncito Ah, no Un negro Cuidado Sigue recuperándote La herida luna de Wisteria Te afectó mucho Otra pesadilla No puedo estar de nuevo En la cárcel Ahora, hazte de esa puerta O te mataré Os mataré a todos Baja la voz Tienes que liberarte Es mayor probabilidad Para ver a Benjiro ¿Tú no eres cazador de magos? ¿Y quién es Benjiro? Soy Gideon Sirvo a los cazadores de magos Bajo presión Mi marido es mago Mi marido es mago Ah Mis comandantes me dijeron Que no lo restarían Si yo era leal Pero mintieron Me uniría a vosotros Si me aceptáis Tengo información Que podría seros útil ¿Cómo sé Si puedo confiar en ti? ¡Traidor! Me he patado a la hora en la boca Porque no me gustan Los cazadores de magos Ni cualquiera que colabore con ellos Seguro que hay sitio Para ti en la rebelión Grande, coño Para él El juego está guapo Tiene cosas buenas Y cosas malas Los bosses son espectaculares El combate es frenético Los escenarios son muy lindos El pixel art Es una pasada La historia de Silas Me gusta mucho Solo me quejo De que es muy lineal Y que tiene mucho texto Nada más Te mataron a ti Lo único que no me gusta Es eso Muchísimo texto Que me corta todo el rollo Y todo el ritmo del juego Porque al ser un juego de acción Hack and slash Quiero estar todo el rato Moviéndome y pegando Como Hades Me muevo, pego Me muevo, pego Pero si cada dos por tres Conversaciones interminables Y textos así En notas No Eso no No Pero por lo demás Guapísimo ¿Dónde estabas? Creíamos que habías muerto He pasado la noche en una cárcel Guiden me ha salvado ¿Te fiaste de él? Vale Es cierto Me convertí vulgarmente En casador de magos La orden me traicionó Se llevó a Benjir A mi marido Quiero unirme A vuestra rebelión Vale ¿Nos creemos eso? Vale Calmaos un momento Guiden no tiene magia No pueden enviar un mensaje secreto Total Está rodeado de magos Espera mucho la gente Moonlighter Sí, a ver Han cumplido Tienes que hablar con Ruko Descansemos un poco Vale Debería hablar con Gideon y tal Ey, Zayna Los reclutantes han abierto una zona nueva En el escondite Grandes Ah, y ahí está mi cofre ¿No? A ver A ver Magias nuevas La del rayo ¿No? Que está guapísima Tío Es esta ¿No? Tormenta eléctrica Cuesta 3 de maná Tío ¿Y esto qué es? Esta no la tengo aún Esta no la tengo todavía Esta sí la tengo El escudo ese Aquí Esto no lo tengo Esto tampoco Esto sí Esto no Voy a comprar todo Todo lo que pueda comprar Las voy a comprar Y las voy teniendo ya ¿Sabes? Por si me da por usarlas Nunca ¿Cuál es la otra que tenía? Ah, el escudito ¿Aquí? Esta sí, ¿no? Sí, ya sé que tengo una demanda adicional Pero bueno No me llega ya para nada Tío Quiero tener todas las magias El combo ¿Dónde veo los combos, tío? Todos tienen algo que decir del Gideon, ¿no? Es aquí Donde veo los combos ¿Dónde eran los combos? Ah, aquí Llevándome a los tipos estos, ¿no? Y, X No sé qué Vale Vale, espérate Dice que han abierto por aquí Hermano No se puede mejorar la poti, ¿de verdad? Juración 30 Usos 3 Tiene que poderse mejorar de alguna manera, ¿eh? Basta El juego es canónico Diría que sí, ¿no? Es la historia de Silas Eh, otro cofre aquí Ah, esto es otra Esto es otra zona Vale, ok Para ¿Qué tal va todo? Tensas Estaba pensando ¿Qué puedo hacer para ganarme la confianza? Un artefacto Le robé a los casuales magos Luvir Lo uso para entrenar Volver a jugar misiones Vuelvo a jugar para dar objetos olvidados Como reclutas, cofres, alergén Alergén Ah, vale Vamos con ella a la mesa de guerra Vale Espejismo de ídolo Amigo Las misiones que ya he hecho, ¿no? Mira, aquí me falta un diario Me falta un diario Me falta un pajarito y un diario Y me falta un diario Para demostrar mi buena intención Compartiré encantado cualquier secreto cazador de magos Conozco la ubicación de una armería Ayuda a suministrar a la capital Eliminar este almacén Tiene sentido Está construido dentro de no sé qué A ver ¿Puedo ir a la misión? Vete Recursos 50 a 600 O sea, puedo mandar a alguien aquí, ¿no? En plan a este Y puedo enviar aquí también a alguien Por ejemplo, a ti Y esto es secundaria, ¿no? Otro laboratorio Mira, ese es otro combo Y, Y, X Daño a tormenta No sé cuánto ¿Sabes? ¿Cuánto llevamos del juego? 43 Estamos Lo hemos dejado casi en la mitad De hecho, voy a dejarlo aquí 43% 4 horas No está nada mal, ¿no? Espérate Voy a empezar la quest Voy a hacerlo aquí Porque estoy ya Estoy reventado, chicos Voy a mandar a este Y a este Y me llevo El combo de este Y de este ¿Qué pasa, hardecito? Falta poco para el 100 Sí Poquísimo ¿Qué tal a la búsqueda? Vale Un laboratorio que hay que destruir Sin más A ver el combo ese Y, Y, X Pero es que Yo no spamme mucho la Y A ver Igual está guapo Este Y, Y, X A ver Joder, qué lento es Vale, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Joder, macho Joder ¿Quieres? Ay, por favor La cadenita Gracias Buah, es lentísimo el combo, ¿eh? Vale Es muy lento el combo Puede ser más lento, por favor Eso es como es un asco El combo es un asco ¿De qué Silas escapó? Sí, antes de Cómo prisionan a Silas Y el escape de Silas Gente Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya estoy agotado El de Rayo es malo El de Rayo es una putísima santa mierda Voy a dejarlo por aquí Uff Me he quedado agotado, ¿eh? Está guapo el juego Pero, madre mía, tío Tanto texto Creo que me ha reventado la cabeza Está guapo Pero, madre mía, tío